Buenas tardes, distinguidos colegas, invitados y participantes. Para mí, como representante de la Junta de la Asociación de Economía y la Salud, es un honor y un verdadero privilegio estar hoy aquí para inaugurar esta jornada técnica. Comparto esta mesa del acto de apertura con don Carlos Gustavo Díaz Perera, director del Servicio Canero y Salud, y con don Guadalberto Hernández Hernández, director para Asuntos de Ciencias de la Salud del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador de la Universidad de La Laguna. Para no retrasarnos, comienza Carlos. Tienes la palabra. Buenas tardes. Lo primero, el privilegio y el honor es mío, y más en esta que es mi casa. Esta jornada técnica de análisis de la situación sanitaria y social para el paciente que necesita de nuestros recursos es fundamental. Para ello, destacar, sobre todo antes de iniciar un poco más e indagar en el aspecto técnico, que hemos tenido nueva creación de una dirección general que va a abordar todo ese aspecto, que figura aquí Rita, del paciente y cronicidad, donde se demuestra que es un hecho vital y fundamental para el gobierno. Y esta jornada técnica viene, sobre todo, es muy propicia en el momento en el que nos encontramos, porque se hace antes del esperado congreso que vamos a efectuar de la Asociación de Economistas de la Salud, que estábamos ansiosos por tenerla en Canaria y que por fin la vamos a tener en el próximo mes de junio. Así que va a ser una tarde de contar con unos perfiles técnicos y un prestigio altísimo, grandes profesionales con conocimiento de la materia, no solo a nivel asistencial, sino también a niveles de eficiencia y economía. Por lo tanto, decir que el honor es mío y que muchas gracias por contar con mi presencia aquí. Muy bien, muy amable. Gracias, buenas tardes. Mi papel aquí es en representación del excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna y en su nombre agradezco que se haya contado con la universidad para abordar un aspecto absolutamente actual e importantísimo, como es la atención sanitaria o la economía de la atención sanitaria para personas con nivel de dependencia, sea el que fuere. La universidad no puede estar fuera de la sociedad a la que se debe y por esa razón es otro motivo por el que felicito en nombre del rector a esta organización porque creo que, como acaba de decir Carlos Gustavo, el nivel de los ponentes y las ponentes es más que suficiente para que todos aprendamos muchísimo. Así que, en nombre de la Universidad de La Laguna y de la sociedad a la que nos debemos todos los universitarios y universitarias, enhorabuena por la organización y que aprendamos todos mucho. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, Guadalberto. Bien, comentarles un poco la estructura de la sesión de hoy. Hay una primera parte en donde tendremos la suerte de escuchar cuatro interesantes presentaciones que abordarán la teoría y evidencia detrás de la integración de la atención sanitaria y social. Se plantearán cuestiones cruciales que nos invitarán a reflexionar sobre la situación actual, cómo los distintos agentes están abordando estos desafíos y qué significa realmente la integración más allá de la mera coordinación. En la segunda sesión tendremos una mesa de debate donde enfrentaremos uno de los síntomas más palpables de nuestra falta de coordinación. Hablamos del bloqueo de camas en hospitales por pacientes dependientes que, aunque médicamente están listos para la alta, no pueden ser trasladados a un entorno más adecuado debido a la carencia de recursos integrados. Abordaremos esta problemática desde múltiples perspectivas, desde la económica, la clínica, la jurídica y la de gestión, buscando no solo comprenderla mejor, sino también identificar soluciones. La jornada no solo busca señalar problemas, sino lo que trata es de inspirarnos mutuamente hacia la acción de aprender de experiencias tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, de otras comunidades, de otros países también, que han avanzado en el camino hacia la integración sanitaria y social de las personas dependientes. Estamos aquí reunidos no solo como expertos en nuestros respectivos campos, sino como agentes de cambio con capacidad y responsabilidad de mejorar la vida de las personas dependientes. Invito, por tanto, a cada uno de ustedes a participar activamente, a compartir sus conocimientos y experiencias y a colaborar en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles. Aprovecho también para disculpar la presencia de la Presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, que no ha podido acompañarnos hoy, pero no obstante, ha querido estar presente en la jornada y nos ha enviado un mensaje que mostramos a continuación. Por mi parte, muchas gracias por su atención, compromiso e interés en esta jornada. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Siento no poder estar con ustedes y así agradecer a mi compañero Jaime Pinilla, de la Junta Directiva de AES, que esté hoy en esta mesa presidencial. Y también, y sobre todo, dar las gracias a las instituciones que hacen esta jornada técnica posible, que son la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de Salud. El lema de las jornadas es extremadamente relevante en el contexto demográfico social en el que estamos, en el que estamos como país, incluso en toda Europa, todo es exportable. El tema de la integración sanitaria y social es un tema relevante y un tema complicado. Bueno, hablo por mi experiencia en Cataluña, por lo que sé en este contexto, las zonas básicas de salud y las zonas de servicios sociales no coinciden, los organigramas son distintos, las dependencias son distintas, los sistemas de pago son distintos, con lo cual los incentivos también son distintos, y los sistemas de información, y esto es muy relevante, también son distintos. Hacer que esto funcione no es nada fácil. Espero que esta jornada, aquí se aporte evidencia científica y datos para las políticas públicas, que es el objetivo que AES persigue, que la evaluación y los resultados de la evaluación de las políticas públicas se implementen. Y espero que tenga una jornada muy interesante y fructífera, y además invitarlos a que del 26 al 28 de junio vengan a La Laguna a las 43 jornadas de Economía de la Salud. Un saludo. Aplausos. 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 Empezamos con esta primera mesa de ponencias, titulada Fundamentando la integración de la atención sanitaria y social de las personas dependientes, teoría y evidencia. Me gustaría empezar con el correspondiente episodio de agradecimientos, que creo que es importante comentarlo, y querría decir que en nombre de Bea, de todo el comité organizador, que están todos aquí presentes, del comité, bueno, del comité organizador de las 43 jornadas de Economía de la Salud, y del comité científico, pues queríamos agradecer primero a la Universidad de La Laguna por formar parte de la organización de estas jornadas, y a la propia Asociación de Economía de la Salud, obviamente. A los colaboradores, especialmente al Servicio de Canarias de Salud, y al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que ha cedido este espacio y además ha tenido a bien agilizar todas las gestiones de la organización de esta jornada. Y también al Instituto Universitario de Desarrollo Regional de la Universidad de La Laguna y a la Cátedra de Economía y Movilidad de la Universidad de La Laguna por su colaboración también con este evento. Agradecimiento especial a los profesionales ocho que nos acompañan, cuatro ahora y cuatro después, que nos acompañan y que han aceptado formar parte del programa y hacer su aportación a esta jornada técnica. De ellos creemos que va a ser el éxito de la jornada y nuestros serán las inconveniencias que pudiese haber. Hemos buscado la experiencia y el conocimiento en la cercanía al problema que se ha planteado y que planteó anteriormente Jaime Pinilla. Profesionales con experiencia, con conocimiento, y algunos de ellos que ven con sus propios ojos lo que está sucediendo en el ámbito de la atención sanitaria y social de las personas dependientes. Por lo tanto, seguramente nos darán una visión que los que no la conocemos nos dan una visión más real y apegada a pie de cama, a pie de trinchera, de lo que está sucediendo. La organización de esta primera mesa se estructura del siguiente modo. En primer lugar, una breve introducción que me ha tocado a mí hacerla. Y una presentación de los ponentes que durará 10 minutos. En segundo lugar, pues presentarán cuatro ponencias de 15 minutos cada uno y estimamos que queden unos 15-20 minutos para preguntas y debates y posibles intervenciones del público o de cualquiera de los miembros de la mesa o de la mesa de debate también. La estancia en el hospital de pacientes dependientes que tienen en alta médica pero siguen ocupando una cama porque no hay un recurso apropiado que permita su traslado al mismo, es lo que se conoce como bloqueo de camas. No es un problema exclusivo de la Comunidad Canaria ni tampoco del Estado español. Existen en otros países de nuestro entorno. Pero, primero, no por ello deja de ser un problema importante. Y, segundo, los datos que conocemos son los de la Comunidad Canaria, donde llevamos años con esta problemática, con altos y bajos, eso es cierto. Pero en los últimos años, especialmente tras la pandemia de la COVID-19 y especialmente en los últimos meses de 2023, se ha producido un incremento casi exponencial del número de pacientes dependientes que bloquean camas, estando entre los 550 y 600 pacientes dependientes con alta médica solo en los hospitales públicos de Servicio Canaria de la Salud. Lo que constituye, probablemente, el dato histórico más alto de los que hemos tenido. El bloqueo de camas es una anomalía en el funcionamiento de la atención sanitaria y social de las personas dependientes. Es un claro caso de ineficiencia en el uso de recursos públicos escasos y, además, produce situaciones de inequidad. Con respecto a la eficiencia, nos podemos plantear cuál es el coste del bloqueo de camas. Y el coste dependerá de para quién estemos hablando que sea el coste. Puede ser el propio hospital, el Servicio Canaria de la Salud, el conjunto de la sociedad para los pacientes. En economía, trabajamos con el concepto de coste de oportunidad con el que, por lo que hemos visto con toda la circulación de presentaciones que ha habido, están familiarizados los ponentes que nos acompañan hoy. Y este concepto, que idealmente no se mide el coste monetario, sino las ganancias de salud que se sacrifican como consecuencia de esta situación, del bloqueo de camas. Es decir, que el coste de oportunidad ideal se mediría en términos de las ganancias de salud y el coste de oportunidad para el Sistema Nacional de Salud de una cama bloqueada sería la ganancia de salud que podría haberse obtenido si la persona con mayor necesidad sanitaria de la lista de espera ocupase dicha cama. Ese es el concepto clave que se utiliza en el ámbito económico y que es evidentemente difícil de medir. Por eso se aproximan con otros elementos. Actualmente, la cobertura pública de la atención sanitaria y la atención social están regidas por sistemas de provisión y financiación separados o no integrados. Son dos sectores, el sanitario y el social, que, uno, tienen puntos de partida distintos en el estado de bienestar español. Bueno, 20 años separan, por coger una referencia más o menos reciente, la Ley General de Sanidad de la Ley de Dependencia. Y también tienen disponibilidades financieras distintas, como lo muestran algunos indicadores, como el gasto total en cuidados de larga duración en porcentaje del PIB en España comparado con el resto de países de la OCDE. Vean ustedes que en España no llega al 1%, muy por debajo de la media de la OCDE y, por supuesto, bastante por debajo de países como Holanda, Noruega o Suecia. Muy lejos, además, del gasto público en otros servicios del estado del bienestar, servicios públicos del estado del bienestar. Sanidad, con un 7,3% del PIB. Pensiones con un 12% del PIB o educación con un 5% del PIB. Cifras mucho más aproximadas a las de la media de la OCDE. ¿Cuál es el costo? Perdón. Segundo, son dos sistemas, detención sanitaria y social, con gestión y financiación separadas y con pocos incentivos a coordinarse. La teoría nos indica, y la evidencia parece que lo confirma, que cada organización tenderá a eludir sus responsabilidades, sobre todo si son trasladadas a la otra parte, dificultando así la solución de los problemas. En tercer lugar, son dos sistemas, con distintos sistemas de reembolso a sus respectivos proveedores. Hospitales públicos, hospitales concertados, residencias, centros de día, etc. Sistemas de reembolso que seguramente no están alineados con una atención sanitaria y social eficiente, centrada en el bienestar del usuario. Y cuarto, y último, y no por ello menos importante, dos sectores, el sanitario y el social, a los que los usuarios acceden en condiciones muy diferentes, en condiciones económicas diferentes. Mientras el acceso a la atención sanitaria y hospitalaria es a coste cero para el paciente, la atención social a los cuidados de dependencia corre a cargo de los usuarios total o parcialmente a través de los copagos, incentivándose así el acceso a los recursos sociales de la dependencia a través de una entrada por el sistema sanitario, lo que entendemos en economía como abuso o riesgo moral. En el otro lado de la balanza, tenemos una ventaja sobre otros sectores relacionados que no están integrados en el ámbito del sector público. Y es que la atención sanitaria y la dependencia, o la atención social a la dependencia, persiguen un mismo objetivo, que es la mejora de la salud de los pacientes dependientes. En la medida en que fuésemos capaces de medir la salud, este objetivo común, con un instrumento común, y aquí ponemos un ejemplo, con el instrumento de Euroqual de salud y bienestar, podríamos hacer bastantes avances a la hora de hacer estudios sobre la eficiencia de los recursos en los dos sistemas. A todo esto, tenemos que añadir que las perspectivas no son muy halagüeñas, precisamente. No toda la dependencia tiene que ver con el envejecimiento, pero una buena parte sí. Y las cifras, en este sentido, tanto las actuales como las proyecciones del porcentaje de población de 65 o más años y del porcentaje de población de 80 o más años, no parecen muy halagüeñas en nuestro país. Como ven, en España tenemos casi un 20% de población mayor de 65 años, y además la tendencia es que en 2050 supere el 30%. Con respecto a los ciudadanos de más de 80 años, tenemos un 6,1%, y esta cifra se doblará con toda seguridad en los próximos décadas, hasta llegar al 12% en 2050. La esperanza de vida y años de vida saludables a los 65 años también nos da un indicador de que en España tenemos una suerte de vivir mucho, más que en la media de los países de la OCDE, y eso alarga, por supuesto, los costes relacionados con los mayores de 65 años, pero además no tenemos tanta suerte con respecto a los años de vida, a la calidad con que se viven esos años. En ese sentido, no somos punteros de la OCDE, y eso al final cuesta más dinero en términos sanitarios y en términos sociales. Existen datos preocupantes, especialmente en Canarias, sobre los resultados de financiación y gestión en la atención a la dependencia. Y hemos cogido un par de ellos porque evidentemente esto ya sería más objeto de análisis posterior. Porcentaje de personas con lista de espera y tasa de limbo en 2023, pues estamos muy por encima del resto de comunidades autónomas, como puede verse en esta gráfica. Y si nos centramos en el tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia, pues en 2023, que suele estar la media en torno a un año o un poco menos de un año, y por norma no debería superarse los seis meses, cosa que cumplen las comunidades autónomas que están a la derecha de la cola, con color amarillo o verde, pues vemos que Canarias se encuentra, duplica casi la media del conjunto de comunidades autónomas. Ante esta preocupante situación y sobre todo futura, desde el propio sistema sanitario están surgiendo algunas propuestas innovadoras de gestión que palillen el problema, tres de las cuales serán presentadas por los tres primeros ponentes. Manejo del delirium, a cargo del doctor Luis Pedro Martínez, hospitalización a domicilio, a cargo de Miguel Ángel Ponce, y gestión de pacientes dependientes a la alta hospitalaria, a cargo de la doctora Ingrid Rodríguez. Vendrían a ser tres árboles de un bosque, el de la integración sanitaria y social, que es la que va a ser presentada a continuación por el profesor Juan Oliva. Entonces, si les parece, pasamos a la primera de esas presentaciones a cargo del doctor Luis Pedro Martínez. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos ustedes su presencia en este acto y a la organización la oportunidad que me han brindado de participar. Sin desilación, que tenemos justo el tiempo, vamos a hablar del delirium, sus causas, consecuencias y prevención. Muy brevemente. Soy consciente de que una gran parte de ustedes no son sanitarios. Entonces, vamos a hacer un breve resumen en qué se entiende por el delirium. El delirium es una alteración de la atención y de la consciencia, que tiene una alteración aguda, un curso fluctuante y representa un cambio sobre la situación cognitiva basal. Todas esas palabras que ven ahí resaltadas son las fundamentales y lo que lo diferencian de una situación de demencia. Además, requiere otra alteración cognitiva, pues a bien sea la memoria, la orientación, la percepción, el lenguaje o la habilidad visoespacial. Es un síndrome muy, muy prevalente, muy incidente en los ingresos hospitalarios. Se dice que es el segundo por detrás de la depresión y hasta entre el 15 y el 56% de los pacientes lo pueden presentar. Aquí ven estas horquillas de frecuencia y en ámbitos que tienen muchos más factores predisponentes, como la uvi, pues llegan a ser del 82%, en paliativos el 47% y en estadios finales de la vida puede llegar al 90-95% de los casos. A pesar de toda esta incidencia, pasa habitualmente desapercibido e infradiagnosticado. Según algunos estudios, hasta en el 70% de los casos no nos damos cuenta o no los tratamos. ¿Por qué se da este infradiagnóstico? Fundamentalmente porque este es clínico y se basa en una exploración detallada de las características en la cabecera del enfermo. Su naturaleza es fluctuante. Puede haber a lo largo del día momentos en los que el paciente está perfectamente o por lo menos no está muy afectado y momentos en los que está completamente agitado. Y es habitual que haya una inversión del ciclo sueño-vigilia. Esa situación de agitación fundamentalmente se produce de forma nocturna. Muchas veces se sobrepone a la presencia de una demencia previa. Es lo que se llama el delirium sobre demencia. Habitualmente, cuando un paciente ingresa, se hacen todas las exploraciones físicas y demás, pero veremos que la valoración del nivel cognitivo y de la atención de forma formal no se suele realizar. Y finalmente, aunque a veces se diagnostique, muchas veces se subestima su importancia y pasa desapercibido. ¿Cuáles son las causas del delirium? Pues ahí, lo que se habla clásicamente es de una interrelación entre factores predisponentes y factores precipitantes. Lo normal, como veremos ahora, en que los pacientes mayores y vulnerables, es posible que pequeñas factores precipitantes desecadene el delirium, pero de igual forma lo es que pacientes que aparentemente no tienen esa situación de vulnerabilidad, si se producen lo suficientemente estímulos, por ejemplo, un ingreso en UBI, gravedad, fiebre, sepsis, etcétera, pueden acabar desarrollando el delirium. ¿Cuáles son los principales factores predisponentes? Pues la edad, mayores de 65 años, la demencia es el principal factor de riesgo del delirium, o sea, y muchas veces, claro, por eso pasan desapercibidos. El estado funcional, situaciones de inmovilidad, inactividad, déficits sensoriales, alteración de la ingesta, fármacos, un grupo fundamental, ¿vale? Dentro de estos destacan los fármacos psicoactivos, las venciodacepinas, y tampoco hay que olvidar la situación de polifarmacia, fármacos que individualmente no producen, pero que su combinación puede producir una situación de delirium. Y condiciones médicas preexistentes. Además, a esto hay que añadir todas las enfermedades graves, infecciones, hipoxia, deshidratación y factores ambientales, como la admisión en UCI, el uso de restricciones físicas, el uso de catéteres urinarios y la deprivación prolongada del sueño. Sobre estos factores precipitantes, estaba ya hablando de los precipitantes, ¿no? Vale. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del delirium? Habrán visto que muchas de estas consecuencias lo que producen es un aumento de las complicaciones que se producen habitualmente en los hospitales. Estamos hablando ahí de caídas, de incidencia de demencia, úlceras por presión y también producen un aumento del riesgo de mortalidad. Permítanme detenerme en dos de ellas. Las caídas. Nosotros, en la unidad de calidad y seguridad del paciente, analizamos aquellas notificaciones relacionadas con la seguridad que se realizan en un sistema de notificación y aprendizaje que se llama SINAPS. Muchas veces, cuando analizamos las caídas, nos encontramos con este tipo de frases que van en una gran parte de los análisis. Por los comentarios, no se puede descartar que la presencia de un delirium de deterioro cognitivo, sin embargo, lo que hablábamos, no se hace de una evaluación cognitiva ni del nivel de atención formal. Y las estrategias de prevención del delirium que veremos tienen una incidencia muy importante en la reducción de caídas. Los estudios hablan que de forma consistente y convincente se han encontrado probabilidades de reducción lo reducen más de un 60%. Es decir, un impacto importante. A nivel de la relación del delirium de demencia, hemos visto antes que la demencia es el principal factor de riesgo predisponente para el delirium en los cuadros de delirium superimpuestos a demencia. Pero, a su vez, el delirium puede conducir al desenmascaramiento de una demencia previa que hasta entonces había pasado desapercibida o al agravamiento de la misma. Y se está reconociendo que la prevención del delirium es, a su vez, una importante e inexprobable oportunidad para la prevención de la propia demencia. Con lo cual, tiene mucha importancia. ¿Más consecuencias? Pues, es lo que ahora estábamos hablando, la pérdida de la independencia. Finalmente, ésta produce un incremento de la estancia hospitalaria y en UBI y, en muchos casos, conduce a la necesidad de institucionalización de los pacientes. Como en nuestro ámbito carecemos del número deseable de recursos sociosanitarios, esto, lógicamente, conduce al bloqueo de las camas por pacientes dependientes. Y, luego, a nivel de los, un incremento importante en los costes de los cuidados de salud. Las dos estrategias que hay a nivel mundial fundamentalmente para la prevención del delirium son la establecida por el programa HELP en Estados Unidos y la guía de la NICE en el Reino Unido. Ambas estrategias demuestran unos ahorros importantes con estos programas de prevención del delirium. Yo creo que a considerar. En nuestro ámbito, en la unidad de calidad, tuvimos la oportunidad de impulsar y, posteriormente, participar en este estudio y, en el apartado de coste-efectividad del mismo, destacan los dos estudios de la guía NICE que vienen a concluir que la intervención multicomponente se asocia con un coste promedio más bajo y un beneficio más alto que el cuidado habitual y, además, se hizo un análisis de coste-efectividad con un modelo de árbol de decisión con un horizonte de un año y desde las perspectivas de nuestro Servicio Nacional de Salud. Estos resultados encontraron que la intervención se considera coste-efectiva siempre que el coste de la misma nos supere los 356 euros por paciente. Si luego hay alguna pregunta al respecto, acudiré al comodín del moderador. La prevención. Vale. Hemos hablado de toda la importancia que tiene de la casuística, de su incidencia, pero la ventaja en principio y todo esto debería ser conducir a que la prevención del delirio debería ser una prioridad en el ámbito hospitalario por todo este gran impacto que hemos visto y, además, la ventaja en teoría es que podría prevenirse en el 30-40% de los casos. Como es un síndrome multifactorial, existen diversas intervenciones y de las que hay más evidencia son de las intervenciones multicomponente que vamos a pasar un poco a detallar. Estas son las de la guía NICE. Son exactamente iguales que las de la HELP, pero añaden los tres primeros puntos que yo creo que son bastante relevantes. La primera es asegurar que el paciente se ha atendido por un equipo de profesionales sanitarios que resulten familiares y evitar en la medida posible cambias de planta, hospitalización, etc. Hay, por ejemplo, una ventaja que ofertaría en el cuidado de estos pacientes la hospitalización de la helicidio. Valorar los diferentes factores clínicos que pueden contribuir al desarrollo del delirio en las primeras 24 horas y, en función de los resultados de los mismos, establecer un plan específico para cada paciente. El tercer punto es el caballo de batalla porque nos preguntaremos si esto es tan eficaz y ha demostrado tantos beneficios porque no lo hacemos porque debe ser desarrollado por un equipo multidisciplinar entrenado y competente en la prevención del delirio y esto requiere formación y que se aporte dinero. Los demás puntos vienen a hacer referencia a lo que hemos visto antes de las causas, de los factores predisponentes y precipitantes. Entonces, mejorar la alteración cognitiva posiluminación, hablar para reorientar, realizar actividades de estímulo cognitivo, facilitar la visita de familias y amigos. Es importante también asegurar una adecuada hidratación y el control del estreñimiento. En ese sentido, por ejemplo, destacar la vía subcutánea como una vía perfectamente válida para la hidratación de estos pacientes. Valorar la hipoxia y optimizar la saturación de oxígeno si se precisa. El punto 7 también es muy importante en nuestro ámbito. Abordar la detección y el tratamiento de posibles infecciones, evitar en lo posible catéteres innecesarios e implementar procedimientos de control de la infección. Y esto va íntimamente ligado, por ejemplo, a los programas de proa, de racionalización y optimización de los antimicrobianos. Valorar la limitación de la movilidad y la inmovilidad. Hay que intentar que los pacientes se movilicen lo antes posible después de una intervención quirúrgica. Caminar, realizar ejercicios activos dentro de las posibilidades de cada paciente. Nosotros tenemos implantado, por ejemplo, una estrategia de preservación de la continencia. Sería muy importante tratar de diseñar una estrategia de preservación de la movilidad. Vigilar la presencia del dolor. En nuestro centro, por ejemplo, tenemos el dolor como quinta constante que se monitoriza de forma rutinaria por los profesionales de enfermería y tenemos la unidad también del dolor agudo. Revisar la medicación, punto, muy importante y destacado fundamentalmente, como hemos hablado antes, los fármacos psicotropos. También, vigilar la presencia de déficit nutricional. En este sentido, también nosotros, por ejemplo, en el centro tenemos implantado el procedimiento de cribado nutricional con la estrategia ZIPA. Y ya estamos terminando. Valorar la presencia de déficit sensoriales, asegurarse que el paciente tiene correctamente los dispositivos de ayuda si los tuviera auditivos y visuales. Y, por último, promover buenos patrones e higienes del sueño. Es importante tratar de evitar procedimientos durante el sueño, las pautas de medicación, intentar que respeten ese descanso nocturno y, en la medida posible, reducir el ruido de las plantas. En ese sentido, por ejemplo, en el Hospital del Torax, en alguna de las plantas se implantó el aviso de los timbres de enfermería. Ya no suena toda la planta, sino llevan unos dispositivos en el equipo de enfermería que les vibran a ellos y no despiertan a todo el mundo. Y son cosas pequeñas, pero que tienen su importancia. Bueno, cuando toda la estrategia de prevención ha fallado, lo que nos queda como segundo punto sería detectar tempranamente el delirium. Y, en ese sentido, por lo que hemos hablado antes de la naturaleza fluctuante, es imprescindible la labor de enfermería. A través de esta monitorización, puede ser prácticamente continua con elevados niveles de sensibilidad y especificidad. Nosotros adaptamos este test y le llamamos DET, detección del delirium por enfermería y simplemente se basa en que enfermería apunte estas características del delirium en cada turno. Puntuaciones mayor de dos puntos indican posible delirium y requieren ya una valoración médica específica. Y ya para terminar, estas estrategias, el programa GEL, por ejemplo, lleva en Estados Unidos desde 1993, pero sigue perfectamente vigente y se está unando a otras estrategias que están en marcha como el hospital amigable con las personas mayores, que por lo que ha contado Ignacio y por la cuenta que nos trae, deberíamos también empezar a tener en cuenta y reorientar con las famosas cuatro M's de este programa en las cuales el delirium forma parte fundamental. Sin más, hemos empezado con una lámina del Monte Fuji y acabamos con una de nuestro querido Teide. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Pedro. A continuación, hará su presentación el doctor Luis Ángel Ponce, que es director gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y médico neumólogo especialista en neumología, que nos va a hablar sobre la hospitalización a domicilio en el contexto de esta jornada técnica. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Estoy más cómodo de aquí, de la TRI. Bueno, primero, muchísimas gracias a la asociación de directivos sanitarios de España. Y luego, también quiero a mis compañeros de sanidad con los que compartimos ahora tarea saludarles. Estaba el director del servicio general de salud, a la directora de cronicidad, salud mental y a mi compañero, el gerente de la Candelaria. Gracias por la invitación, gracias a todos. Y, bueno, yo les voy a hablar de la hospitalización a domicilio. Supongo que se preguntarán los primeros que hace un neumólogo hablando de la hospitalización a domicilio, ¿no? Y, bueno, les puedo contar que, bueno, yo llevo trabajando 25 años en el hospital de Tornerín y ahora tengo el orgullo de dirigirlo. Y hace 15 años se nos planteó la posibilidad de crear una unidad de estas características. Yo llevaba tiempo como neumólogo bajando urgencias, viendo pacientes, ya empezábamos a tener problemas de cama. Yo veía que aquello no terminaba de funcionar, ¿no? Y, además, pues, aquella, como nos ha hecho la presentación, aquella historia que en aquel momento se decía y que sigue siendo realidad hoy en día de que el paciente crónico, el paciente social, pues, que cada uno ha ido haciendo lo que puede, pues, decidimos también intentar ver qué pasaba con esto de la hospitalización a domicilio y me embarqué en esta aventura. Y, bueno, tenía algo de experiencia porque poníamos oxígeno a domicilio, poníamos ventilación domiciliar a domicilio. Le dije a mi jefe, bueno, pues, si quiere yo paso un poco de planta y luego voy a ver a algunos de esos pacientes que de urgencia, en vez de subirlos a planta, pues, los mandamos a casa y luego vamos a verlos con una enfermera. Empezamos una enfermera y yo solos ahí a ver qué pasaba. Y 15 años después, pues, esto ha ido creciendo. Me he ido metiendo en el modelo y quiero hacerles copartícipe de esta aventura que he vivido, que además me ha llevado ahora, pues, nada menos que a tener la responsabilidad de, encima, dirigir el hospital donde está esta unidad. La domiciliaria nació hace muchos años en Estados Unidos, en el año 1947, como pueden ver aquí, en el hospital Guido Montefiore de Nueva York, y en Europa ha tenido un desarrollo muy desigual, pero ha ido cogiendo fuerza después de la creación de una sociedad, la Sociedad Española de Pensiones a Domicilio, de la cual además he sido vicepresidente durante un tiempo, es decir, que me lo tomé en serio, me metí hasta las trancas en esto, dejé la CEPAR y dije, también voy a meterme en esto. Y les interesa mucho la definición, porque lo que me gustaría que una de las cosas que dejáramos bien clara hoy es que la hospitalización a domicilio no es lo mismo que la atención a domicilio de primaria, son dos cosas completamente diferentes. La hospitalización a domicilio se define como una alternativa asistencial capaz de realizar en el domicilio procedimientos diagnósticos, terapéuticos y cuidados similares a los dispensados en los hospitales, es decir, no se puede hacer desde la primaria, tiene que hacerse por personal del hospital y con material del hospital. Es proporcionada por profesionales de salud especializados durante un tiempo limitado, no es crónica como es la atención domicilaria, la hospitalización a domicilio tiene una estancia media y además a pacientes que de otra manera hubieran precisado atención en un hospital, es decir, son pacientes que deben de estar ingresados en el hospital, pero si se dan unas determinadas condiciones pueden estar en su domicilio vigilados por los profesionales del hospital. Es voluntaria, no es obligatoria, hay que tener un consentimiento informado. Por otro lado, debe haber un cuidador principal, no es para pacientes con problemas sociales, esto es importante, aunque hoy me han pedido que integra la hospitalización a domicilio y qué papel puede tener en el paciente exceso sanitario y lo puede tener, ahora lo veremos, tiene que tener un área geográfica de seguridad para si el paciente se descompensa que tenga una distancia de seguridad, una isocrona con respecto al hospital y por otro lado tiene que haber unos criterios médicos, un paciente que tenga una situación de acidosis respiratoria, por ejemplo, por llevarlo al terreno de la neumología no pudiera estar, tiene que ser pacientes con una evolución favorable o bien pacientes de urgencias que cumplan una serie de condiciones y puedan estar vigilados en un domicilio diariamente, hacemos guardias, fines de semana, festivos, como si el paciente estuviera en la planta y en vez de darle al timbre de la planta llama un teléfono y hay al otro lado una enfermera y un médico de guardia. Ahí tienen la diferencia porque no me quiero extender mucho entre la atención a domicilio y la hospitalización a domicilio donde pueden ver un poco las diferencias donde la duración por ejemplo es uno de ellos o los criterios de ingreso. A nivel clínico ¿qué ventajas tiene? Pues evidentemente disminución de adhesiones nosocomiales, evitar el fenómeno del hospitalismo que tanto que ver tiene con esta jornada y por otro lado también y lo señalo por lo que ha comentado mi compañero disminución de los episodios de concusión dental, delirium, depresión en los ancianos. Aquí por ejemplo les traigo un estudio que hemos publicado en pacientes con EPOC donde evaluamos la seguridad y la efectividad de tener a un paciente con antibióticos intravenosos con EPOC agudizados en su domicilio frente a estar en un hospital y observábamos que efectivamente es un modelo seguro e incluso por darles un dato y no extenderme mucho el nivel de infecciones por catéter eran menores en el domicilio y eso que utilizamos esos antibióticos con el apoyo de los familiares los familiares nos ayudan a poner las bombas elastoméricas que utilizamos y retirarlas con apoyo de enfermería frente a las infecciones que obtenemos de los catéteres la flevitis en el hospital por darles un dato simplemente muy interesante también les traigo esto porque viene al caso también hicimos una publicación con respecto a la apreciación de domicilio y el COVID con el COVID todavía la domiciliaria ha cogido mucha más fuerza ha sido un impulso definitivo de acuerdo a este modelo asistencial en todo el país no obstante todavía queda mucho por hacer y a nivel psicosocial y satisfacción de los pacientes humanización que tanto hablamos de ella intimidad de los pacientes facilita la comodernación y algo muy importante también en esta jornada el empoderamiento de las familias y de los propios pacientes crónicos la figura del cuidador fundamental pongo algunas fotos que creo que pueden ser ilustrativas del mensaje que les quiero enviar encuesta de satisfacción ante la pregunta que hacemos es verdad que la encuesta la última es del 2019 porque con el COVID paramos y ahora la volvemos a reiniciar pero ante la pregunta durante 5 años consecutivos si usted volviera a ingresar en el hospital doctor Negrín y se le ofreciera domiciliaria usted le elegiría el 93,9 decía que sí y esto es muy importante para el sistema y por último los recursos yo no lo voy a contar a ustedes ustedes son más expertos que yo en esto facilita el acceso hospitalario mejora el índice de rotación de cama disminuye los costes marginales de la hospitalización y facilita la coordinación entre niveles asistenciales la domiciliaria también tiene un papel muy importante como puente entre la primaria y la especializada por darles algún dato económico aquí tienen el coste aproximado de una cama de hospitalización a domicilio frente a una cama convencional estamos hablando de en torno a un 60% menos estoy recordando Beatriz aquel congreso que viniste en el año 2016 ¿te acuerdas? donde nos diste una charla magistral sobre todo este tipo de cosas acabo de recordarlo ahora un meta análisis muy interesante un poco antiguo pero de 61 ensayos donde la domiciliaria se asocia a reducciones de mortalidad readmisiones y costes y aumenta la satisfacción de paciente y cuidador y resultados esto es curioso también dejarlo claro entre tanto pacientes médicos quirúrgicos como reumatológicos costes ahí les pongo algunos estudios ahorros en torno el menor entre un 25% y el mayor un 60% aquí por ejemplo tienen el coste de una cama de hospitales muy potentes en domiciliaria Marqués de Valdecilla Hospital de Cruces Gregorio Marañón con respecto incluso costes superiores en estos hospitales me llamó mucho la atención en grandes hospitales todavía la diferencia es un poco mayor eso tiene una clara justificación económica en Canarias por ejemplo les traje esto es la orden de precios publicada en el 2009 donde ahora está un poquito superior la cama estaba en 662 euros y la de domiciliaria estaba en 232 euros y aquí pueden ver también y esto es otro mensaje que les quiero mandar como este modelo no ha sido muy potenciado en nuestro país sin embargo poco a poco ha ido creciendo se ha trabajado mucho la hospitales de día la motorización de procesos en cirugía ambulatoria y con respecto a las camas de hospitalización de nuestro país la domiciliaria está en un porcentaje bastante bajo en un 0,08 por cada mil habitantes y en Canarias tenemos estos datos que fueron publicados antes de la pandemia donde solamente tenemos el 1,1% de camas domiciliarias con respecto a en este caso son las altas con respecto a todas las altas que se dan este es un mapa de nuestro país es del año también 19 se está actualizando yo más o menos lo he ajustado porque conozco más o menos la situación y vemos como comunidades autónomas comparadas en habitantes porque no nos podemos comparar a Cataluña o país valenciano Galicia por ejemplo que tiene una población parecida o país vasco fíjense como tienen un número de unidades de domiciliaria bastante superior a Canarias donde ahora mismo estamos en 6 en cuanto al número de camas deberíamos tener entre un 8 y un 10% de camas ahora mismo en ese sentido estamos aproximadamente en torno a un 1,5 2% nos queda todavía mucho recorrido y esta estadística sigue desde el año 2022 donde aproximadamente estamos ingresando unos 1.900 pacientes entre los 6 hospitales de Canarias ahí tienen un poco la dotación tenemos aproximadamente unas 120 camas en total como pueden ver ahí ya a día de hoy ya hemos llegado y este dato sí que es actualizado al 3,3% ¿de acuerdo? hemos subido un 1,2% en los últimos 14 años y estamos en torno a 125 camas cuando nuestro número para aproximadamente 3.300 camas sobre esos 6 hospitales debería ser del doble es decir que todavía nos queda trabajo por realizar esto también creo que lo hizo Rita cuando lideró la estrategia la estrategia de cronicidad de Canarias donde de forma llamativa se veía que los pacientes que nos llevamos a domiciliaria estaban en la parte alta en la pirámide de Kaiser en la pirámide de complejidad y veíamos como efectivamente además no solamente nos llevábamos el paciente sencillo el paciente sino que teníamos un nivel de complejidad alto y ahí se puede ver como en esa gráfica que del año 16 se podía confirmar esta era la estrategia que toca actualizarla yo creo estamos ya en ello y seguro que Rita nos hablará de ello y donde la hospitalización a domicilio ya pertenecía a ella y es que en la domiciliaria se hacen procedimientos como pueden ver de complejidad procedimientos hospitalarios y ello nos permite como digo manejar ese tipo de pacientes disminuir los ingresos minimizar las estancias medias y de esa manera también en esos pacientes crónicos mejorar la atención que podemos darle con menores efectos secundarios ahí tienen un poco todo lo que podemos hacer ¿y qué papel tiene la domiciliaria en la atención sociosanitaria? bueno pues es evidente que tanto la hospitalización a domicilio como la integración sociosanitaria lo que buscan es por lo que acabo de decirles mejorar la calidad de la atención médica que damos a los pacientes la calidad de vida de las personas adaptando los servicios a las necesidades individuales y fomentando un enfoque más integral de nuestra atención sanitaria la hospitalización a domicilio que le llamamos ADO está integrada dentro de los diferentes modelos sanitarios sanitarios organizativos de la atención especializada junto con los hospitales de día junto con las unidades de corta estancia los hoteles de pacientes que en Canarias no tenemos los hospitales de día geriátrico las unidades de pluripatológico que de algo nos hablará ahora Ingrid que lleva el proyecto de nuestro hospital de la unidad de acción geriátrica y colabora con el paciente crónico y también tengo que decirles con orgullo que en este nuevo equipo de la consejería hemos conseguido abrir un modelo que no teníamos que son los hospitales de media estancia hemos abierto un hospital en la isla de Gran Canaria y otro en la isla de Tenerife dependiente de la Candelaria y del Negrín que en este caso esta es la isla de Gran Canaria que también nos está aportando a estos modelos ya digo organizativos para facilitar esa integración sociosanitaria y aquí lo pueden ver mejor aquí tenemos los del ámbito sanitario que les he comentado aquí tenemos los del ámbito social los centros de día los centros residenciales la atención a domicilio y cómo pueden de alguna manera integrarse e interaccionar entre ellos y la hospitalización a domicilio a su vez cómo dentro de un hospital puede darle apoyo a muchos de ellos a las camas del hospital puede dar apoyo a las residencias este es un tema que tenemos que trabajar poder también minimizar visitas de residencias y aquí integramos la parte social con la parte sanitaria a los servicios de urgencia con la activación de la petición a domicilio puente con la primaria con las propias consultas externas evitando ingresos con las propias urgencias con los hospitales de día ahora mismo como digo tenemos y esto creo que también y me enorgullece también que se haya puesto en marcha por esta consejería esta dirección general del paciente y de la cronicidad nuestra consejería ahora mismo está totalmente sensibilizada con este tema esto es algo que bueno que nos anima a bueno a participar de este proyecto y luego pues seguro que ya digo Rita nos comentará el tema y la hospitalización a domicilio dentro de este modelo de los cuatro grandes ámbitos de la atención sociosanitaria probablemente donde tenga un mayor papel es en el ámbito de lo que se llama los intermedios es el grupo de pacientes que llamamos posagudos tenemos pacientes pluripatológicos pacientes del ámbito de la salud mental pacientes del ámbito de la dependencia y la discapacidad pero aquí en los pacientes posagudos que necesitan una recuperación pacientes paliativos pacientes que tienen dificultades para volver al domicilio que a la familia le supone una gran carga ahí es en donde probablemente la hospitalización de domicilio tenga un principal papel como representa este esquema esa transición ese paciente que se retrasa al alta que no termina de poder irse del hospital porque ha tenido un ictus porque necesita fisioterapia porque tiene una infección nosocomial y necesita de una prolongación de antibióticos porque tiene una cura compleja que primaria no termina de poder asumir donde además podemos estar cerca de la familia podemos darle seguridad podemos estar cerca de ello esa transición que les ayuda a que el paciente no se quede dentro del hospital que es ese ámbito de los intermedios es donde yo creo que tenemos nosotros ese papel y es lo que se me ha pedido que les explique hoy este tipo de cuidados representan esa transición la palabra clave es la transición del paciente de un episodio de hospitalización aguda para irse o a su domicilio o a su residencia en la residencia todavía le faltan esos cuidados y ojo no solamente podemos ir al domicilio podemos estar dentro de la residencia que ese es su domicilio también este es un tema que también tenemos que trabajar en Canarias porque no termina de trabajarse además nosotros somos unidades que somos multidisciplinares es decir como se fijan hay un neumólogo pero hay un internista tenemos médicos de urgencia tenemos médicos de familia integrados nos conectamos con la unidad de atención geriátrica donde está Ingrid que es médico de familia nos conectamos con la unidad del paciente crónico complejo donde están los internistas nos conectamos con la primaria tenemos una constante conexión con ellos de hecho muchos de ellos se convierten me lo van a permitir en clientes cuando el paciente se desestabiliza nos llaman y nos dicen o llaman a Ingrid y le dicen podemos meterlo en la domiciliaria que vaya al domicilio para no mandar la urgencia lo evaluamos lo miramos y evitamos un ingreso y se mantiene en el hospital evitamos el hospitalismo evitamos una nosocomial evitamos que se nos escare evitamos que se quede y que se convierta en un paciente sociosanitario los pacientes sí que es verdad que tienen que ser seleccionados no puede ser todo tipo de pacientes tienen que estar seleccionados por eso hay una valoración hay una serie de condiciones tiene que haber apoyo familiar y por último también debe de haber una estancia media tiene que ser una porque si no no tenemos rotación de cama y está en torno a las dos seis semanas como máximo y esta diapositiva es la última y resume un poco lo que le quiero decir la ADO la operación de domicilio los cuidados sociosanitarios intermedios y en el paciente sociosanitario ¿qué aporta? aporta apoyo a las familias en su domicilio aporta apoyo a la residencia son multidisciplinares por lo tanto una visión global no es útil eso sí en pacientes que vivan solos no tengan apoyo aporta empoderamiento a los cuidados del paciente crónico y aporta también recuperación funcional es muy importante la fisioterapia por eso les pongo algunas fotos de algún paciente que hemos tenido en estas unidades precisamente para esos cuidados sociosanitarios intermedios por lo tanto sí que es verdad que puede ayudar en esos pacientes seleccionados en la integración de la atención sanitaria y social de los pacientes dependientes muchas gracias muchas gracias Miguel Ángel bien y ahora va a hacer su presentación la doctora Ingrid Rodríguez que es médico de familia de la unidad de coordinación de valoración geriátrica de valoración geriátrica del hospital universitario de Gran Canaria doctor Negrín cuando quieras Ingrid vale muy bien pues a continuación en los 15 minutitos que nos han dado vamos a hacer un pequeño recorrido sobre primero cómo desarrollamos el trabajo de esta unidad de valoración geriátrica y luego explicar un poco cuál es la intervención que hacemos pero antes no me gustaría empezar sin ver un poco de qué barro vienen estos lodos cómo hemos llegado hasta aquí cómo hemos llegado a tener 600 pacientes viviendo en hospitales está claro que el tsunami demográfico que se avecinaba y que ya es presente del que nos hablaba el doctor Abasolo tendrá mucho que ver pero además desde el punto de vista sanitario no sólo el número no sólo cuantitativamente el número de pacientes sociales de pacientes mayores perdón que están llegando a nuestro servicio sanitario es también la calidad del paciente calidad entendida como el tipo de enfermedad hemos pasado en los últimos 50 años de unas enfermedades infectocontagiosas agudas aisladas en el tiempo curables a enfermedades crónicas enfermedades del progreso relacionadas con estilos de vida y que producen discapacidad y dependencia el problema es que los médicos los clínicos los sanitarios seguimos enfrentándonos a este nuevo paciente con las herramientas del siglo pasado es decir desde un enfoque puramente biológico en el que existe una causa para la enfermedad que puede ser bioquímica o microbiana y un tratamiento que la corrige sin embargo los pacientes que están demandando atención son pacientes que precisan a ver que creo que tengo que ir para atrás aquí eso un abordaje multidimensional porque las enfermedades son mucho más complejas son enfermedades sin un agente causal único con un conjunto de factores de riesgo en el origen y que además necesitan un tipo de cuidados que van mucho más allá del tratamiento farmacológico puro los recursos de los que precisan van un poquito más complicados que una técnica diagnóstica precisa o un abordaje terapéutico concreto necesitan ayudas técnicas trámites judiciales soporte documental recursos ambulatorios ayudas domiciliarias ampliadas no solo exclusivamente para la SEO sanitaria una red de recursos muy complejas que excede de las carteras de servicios que tenemos en los centros sanitarios y es por eso que vemos que hay un montón de mayores viviendo en los hospitales porque un control exquisito de la enfermedad no está permitiendo revertir los problemas de salud holística global y multidimensional que enfrenta claro el clínico se enfrenta a esta situación con una actitud completa de derrota sabemos que los pacientes no están donde tienen que estar sabemos el coste y lo hablará más adelante la compañera que eso supone para el paciente para otros pacientes hablamos del coste de oportunidad para los servicios incluso el desgaste para los profesionales sin embargo no sabemos ni por dónde empezar y como decía el doctor Abasura al principio lo que hacemos es proponer un diagnóstico excluyente que convierta al paciente en problema o en distocia social y le aleja de mi responsabilidad como profesional de la salud este fue el escenario en el que nosotros nos encontramos esos 600 pacientes con una etiqueta color rojo que dice que son pacientes que no tienen que estar allí empezamos a pensar de una manera diferente de trabajar en todo esto como decía el doctor Ponce quisimos también ver que podíamos hacer y partimos de la misma base en la que están muchos hospitales ahora mismo la buena noticia es que no se podía hacer peor o sea malo sería si no propusieras una nueva estrategia y no mejorar la inacción que es lo que estamos haciendo hasta ahora no hacer nada pues tomamos una actitud activa una actitud desde la base individual porque ya sabemos que los sistemas son lentos y torpes cuando uno intenta generar cambio y empezamos a impulsar esto desde abajo involucrando progresivamente a todo el complejo hospitalario y la gerencia una vez establecido el objetivo que era un poco delimitar los pacientes a lo que nos estamos que se están quedando a vivir en los hospitales antes de diseñar un plan de nación tienes que entender cuál es la realidad a la que te enfrentas y esto no tiene misterio la realidad no tiene otra cosa pacientes con un nivel de dependencia que no les permite volver a su domicilio porque no tienen esa tercera persona de la que precisan para llevar una vida digna y con calidad de vida y en salud con lo cual por muchos entramados complejos situaciones difíciles que nos encontramos este es el resumen el resumen es un paciente que no se va de alta que no se vale por sí mismo y que no tiene en su entorno una red de recursos suficiente o capacidad económica para contratarla que le permita volver a domicilio en condiciones dignas bien esto no lo contaba yo sola esto lo decía Marjorie Warren que es la madre de la geriatría en los años 50 los problemas de salud de los pacientes crónicos están más relacionados con la necesidad de ayuda que con la necesidad de cura desarrollamos un poco estos temas y hablamos de dependencia la dependencia ya es desde hace muchos años el instrumento de medida de la salud del paciente mayor para la OMS y para todos los servicios sanitarios y sociales debería serlo así que una de las prioridades que tenemos o que deberíamos tener es revertir o incluso evitar la dependencia la dependencia producida por la propia enfermedad que es prevención secundaria terciaria perdón y es el cuora de la geriatría o la dependencia producida por el sistema que es cruel y feroz con su principal cliente que es el individuo frágil ¿podemos prevenir la dependencia? pues mínimamente deberíamos intentarlo porque hace cuatro años exactamente aprendimos por las malas que intentar abordar una patología es mucho más complejo que intentar prevenirla así que nos hacemos una reflexión y nos hicimos una reflexión sobre estos pacientes que teníamos en los hospitales y nos planteamos por qué eran dependientes desde cuándo eran dependientes y cómo se habían convertido en dependientes y sorpresa descubrimos que casi el 60% de pacientes según las series ingresados en unidades de agudos desarrollaron una nueva dependencia para actividades de la vida diaria además la mayor parte de las veces no tiene que ver con su enfermedad no es un amputado un señor con un icto tiene más que ver con la rutina de los hospitales ¿no? tiene evolución además tiene repercusión perdón en la evolución intraingreso tiene repercusiones las complicaciones en la estancia media por supuesto que llevan esos pacientes y en el volumen de cuidados y el eventual institucionalización que esta nueva dependencia produce en la mayoría de los casos la prevención de la dependencia habitable conseguiría el retorno a la situación funcional basal y por tanto al domicilio es decir si yo consigo que durante ese ingreso el paciente no se vuelva dependiente ese paciente volverá a casa y no tendremos que oír es que él entró caminando que además en la mayor parte de los casos es verdad prevenir la dependencia según los estudios además es más sencillo y más coste efectivo más rentable que costear sus consecuencias hay un ejemplo muy palpable paradigma de enfermedad productora de dependencia sobre todo en el grupo etario en el que yo me manejo que es la fractura de cadera nos gastamos aproximadamente unos 10.000 euros por ingreso relacionado con la fractura de cadera una estancia a medida de unos 9 días y unos 100 entre 900 y 1.000 euros al día esta inversión que hacemos solo por la hospitalización la prótesis los cuidados posoperatorios el alquiler del quirófano todas estas cosas corre en peligro en hospitales como en el que yo trabajo de caer en saco roto porque no tenemos una vía clínica de recuperación con lo cual ese paciente se opera sale bien la cirugía el posoperatorio es adecuado tiene el dolor controlado pero no puede volver al domicilio porque no hay un circuito de recuperación funcional existen ya modelos específicos de los años 70 que son las unidades de ortogeriatría y empezamos a ver análisis de impacto económico y vemos que hay un ahorro según si es un coste por proceso o un coste por estancia de entre 1.000 y 3.700 euros por paciente así que sí seguramente lo que tendremos que hacer es intentar prevenir dependencia es que además no solo previene dependencia mejoras calidad de vida porque estos son estudios de impacto económico puro pero cada vez más vemos estudios que hablan de calidad de vida relacionada con la salud calidad de vida relacionada con estancia hospitalaria etcétera y resulta que estos pacientes que no consiguen recuperar su capacidad funcional y por tanto su retorno a domicilio son aquellos pacientes que permanecen en una estancia sanitaria ingresados en los hospitales si queremos darle un poco de dimensionar el problema en el listado famoso de pacientes sociosanitarios que nosotros tenemos ingresados en el hospital doctor Negrín el 41% ingresaron por fractura de cadera así que ahora mismo en el punto en el que estamos es como si hace cuatro años y vuelvo al ejemplo anterior le dijésemos a la gente nada de distancia social contagiense sean felices no mascarillas no vacunas vamos a construir hospitales vamos a tratar todos los pacientes que ingresen por COVID y luego vamos a quejarnos de que están todos enfermos este es un poco el punto en el que estamos con dependencia no solo habría que resolver la situación de pacientes dependientes que es por lo que estamos aquí les prometo que ahora hablaré de esto no podía permitirme el lujo de venir a hablar de resolver la situación de pacientes dependientes sin empezar a pensar en cómo evitar que los pacientes sean dependientes pasando los sistemas de salud de víctima a victimario y teniendo sí que teniendo una responsabilidad y no menor en la generación de dependencia volviendo a poner el foco en nosotros mismos y no solo en lo que hacemos una vez el paciente dependiente está viviendo en nuestros hospitales pero claro obviamente en esa segunda fase habrá que hacer algo en qué pasa después del proceso hospitalario los problemas que nos encontramos en cuanto a vulnerabilidad social son indistinguibles de los del resto de la población general pues hay unos salarios que son escasos mucho más sangrante con el tema de las pensiones hay la incorporación de la mujer al mercado laboral los problemas en conciliación estos son comunes a los problemas sociales no de la población en general sin embargo justo en este grupo y hablando de fragilidad dependencia de integración sociosanitaria hay tres concretamente que son específicos de los pacientes dependientes hospitalizados erróneamente primero una ausencia de planificación por parte del individuo y yo creo que tenemos que volver a hablar de los individuos sabemos lo que vamos a hacer si nos morimos pagamos la funeraria sabemos de qué color quiero la caja pero no tengo claro quién me va a cuidar si de repente me da un ictus y me quedo encamado por otra parte hay un vacío de competencias en los trabajadores sanitarios las trabajadoras sociales del hospital diagnostican hacen un diagnóstico social plantean cuál es el recurso más adecuado pero no tienen capacidad ni de gestión ni de asignación de recursos estos recursos las asignan otras instituciones además hipersectorizadas con unos circuitos lentos engorrosos con un montón de duplicidades que me imagino que doña Rita Tristán yo hablará posteriormente de eso y no me voy a meter en esta obra en general pero con todos los problemas para la asignación de recursos que esto genera ¿podemos hacer algo con esto? ¿podemos prevenir la soledad? pues probablemente no en este caso en lugar de prevención terciaria o cuaternaria como hablaba antes la clave estará en la detección precoz en la prevención secundaria es decir detectar situaciones de vulnerabilidad social que permitan agilizar la asignación de recursos no es lo mismo que tú tengas tramitada la ley de dependencia porque ya la enfermera gestora de casos o la trabajadora social del centro de salud advirtió que había una situación de predependencia de vulnerabilidad social que tener que empezarla cuando estamos dentro del hospital pero también habrá que poner el foco en el individuo y hacerlo partícipe al ciudadano ¿usted qué quiere hacer si se vuelve dependiente? y a lo mejor aquí tendría que involucrarse salud pública que no solo hable de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad sino de convivencia con la enfermedad está establecida la coordinación entre estamentos y creo que por eso estamos todos reunidos aquí seguramente será la línea estratégica fundamental pero también podríamos hablar incluso de priorización de los pacientes que están detectados en hospitales una vez valorada la dependencia de la fragilidad social yo no quiero hablar de nuestro proyecto y de lo que hacemos ahora que les prometo que les contaré sin recordar que la prevención de la dependencia habitable desde los sistemas sanitarios de la que somos responsables y la detección precoz de situaciones de vulnerabilidad será la mejor estrategia conjunta sociosanitaria para conseguir que los pacientes sociosanitarios viviendo en hospitales sean la excepción y no la regla dicho esto nosotros nos encontramos un poco esto y dijimos bueno pues que vamos a hacer con estos pacientes que puedo aportar yo a ese desafío pues lo que intentamos hacer fue sistematizar el circuito si al principio de la intervención les decía que el problema es que el enfoque puramente biológico no se alineaba con las necesidades de salud multicomponente que tenían los pacientes lo suyo sería empezar a abrir ese foco y hablar de multidimensiones hablar de multidisciplinaridad y de enfoque global lo primero la formación en cronicidad en dependencia en fragilidad es una necesidad transversal de todo sistema sanitario no solo de todos los especialistas todos los profesionales en salud sino de todos los niveles de asistencia sanitaria porque no se nos olvide que estos pacientes son de todos y somos todos las formaciones especializadas no es exclusiva de la sanidad las trabajadoras sociales llevan décadas reivindicando su papel como profesionales de la salud apelando a sus conocimientos en la interacción entre la enfermedad y la vulnerabilidad social y viceversa y es una inversión muy pequeña la que se hace en formación especializada que además es muy rentable ya la atención en unidades especializadas lo hablábamos antes produjo una disminución de la estancia hospitalaria de los costes derivados de la atención directa y por supuesto de la indirecta volvemos a lo mismo si abordo al paciente desde un enfoque multidimensional que me permite darle los recursos adecuados a sus necesidades holísticas o globales en salud probablemente ese paciente tenga una menor estancia optimicemos los tiempos y optimicemos el acceso a recursos en cuanto al equipo interdisciplinar si hablamos que cuando nos encontramos con estos pacientes solo teníamos dos puntas del iceberg que eran un cierto grado de dependencia y criterios de vulnerabilidad social evidentemente el equipo está formado por una trabajadora social que es mi compañera estrella y por un médico geriatra o con formación en geriatría como es mi caso además una enfermera gestora de casos como pieza fundamental no solo como técnico en cuidados como toda la enfermería sino como elemento clave en la coordinación interniveles sobre todo atención primaria y atención hospitalaria y a partir de ahí otros profesionales satélites en los sitios donde está muy desarrollada la geriatría estas unidades tienen fisioterapeutas neuropsicólogos etcétera hacemos una valoración conjunta que esta vez sí nos permite hacer un abordaje adecuado de estos pacientes definir claramente cuáles son sus necesidades previas las necesidades entre ingresos y las que tendrá cuando se vaya de alta y ver qué recursos tenía y a cuáles debería acceder o podría acceder establecemos una lista de objetivos y un plan de cuidado y el fin último de todo esto es ese que acabo de decir dar a cada paciente el nivel asistencial adecuado a sus necesidades nosotros nos enfocamos que una vez hecha la valoración integral la valoración geriatra integral a través del equipo interdisciplinar si el paciente necesita un centro residencial no vamos a buscar pasos intermedios no va a ir a una unidad de media estancia a un centro concertado a entretenerse y hacer tiempo mientras nosotros hacemos las gestiones el paciente va a ir directamente al recurso oportuno tenga que esperar lo que tenga que esperar si tiene criterio de urgencia social las trabajadoras sociales me entenderán va a ir directamente a una plaza residencial por la vía urgente y no a un centro sanitario ¿qué es lo que hacemos? y termino cinco minutitos ¿qué es lo que hacemos nosotros? lo primero cuando hay un paciente que cumple criterios que tiene problemas al alta o de la gestión de traslados nos ponen una interconsulta la interconsulta la pone cualquier servicio del hospital y a partir de ahí vamos a hablar al paciente en 24-48 horas haciendo este equipo interdisciplinar una valoración geriátrica integral de IAMAN un diagnóstico social y sanitario y coordinado entre lo social y lo sociosanitario que defina bien cuáles son las necesidades del paciente después hacemos reuniones de equipo en la que establecemos el plan de necesidades hacemos los contactos y las gestiones pertinentes llamar al centro de salud hablar con servicios sociales municipales revisar el tratamiento etcétera estos pacientes progresivamente se van asignando a los niveles asistenciales que precisan pero nos encontramos con un pool de pacientes inevitablemente que no pueden volver a casa porque su nivel de dependencia no permite el retorno a domicilio con garantías debido a la ausencia de entorno bueno estos pacientes se fueron creciendo este número de pacientes y además vimos que no todos los conocíamos nosotros nosotros lamentablemente no pasamos por el servicio de urgencias con lo cual los pacientes que ingresan por urgencias no los vemos hay pacientes que primero se hace una intervención social esperando que vaya a casa y luego se convierte en pacientes sociosanitarios así que el siguiente paso fue elaborar una estrategia común con el resto de trabajadoras sociales nos reunimos quincenalmente en un comité en el que conseguimos presentar todos los casos nuevos todos los pacientes que ingresan de perfil sociosanitario permitiendo no solo una homogeneidad y una equidad en la asignación de recursos sino además dando sensación de seguridad y de competencia porque los estamos decidiendo en grupo en conjunto el siguiente paso una vez ya teníamos más o menos establecido el circuito interno fue salir a extramuros y allí donde nos encontramos una dificultad solicitar una reunión de comunicación bidireccional a ver dónde podíamos resolver el problema nos reunimos periódicamente con los compañeros del IAD del Cabildo para presentarles casos de perfil urgente de urgencia social nos reunimos con los juzgados para intentar agilizar los tiempos de las medidas de protección los famosos autointernamiento no voluntario nos reunimos con el instituto de medicina legal con los centros de media estancia y de larga estancia dependiente de nuestro complejo hospitalario y con todo aquel que participa en el circuito de asistencia sociosanitaria porque si queremos caminar hacia una integración lo primero que tendremos que hacer es conocernos y darnos voz unos a otros y trabajar en conjunto y no en contra bueno cuáles son los resultados me quedan dos diapositivas los resultados de nuestra unidad no tenemos resultados cuantitativos porque esto empezó un poco así poco a poco vamos a ver cómo lo vamos viendo cómo lo vamos gestionando pero si es verdad que cuando yo llegué a la unidad la medida de pacientes pendientes de unidad de media estancia de centros concertados eran unos 15 16 con picos de hasta 31 38 pacientes el peor que hemos tenido el peor que recordamos pendientes de traslado a centros de media estancia ahora nos manejamos en unos 5 o 6 aproximadamente me encantaría aprender a hacer una evaluación económica del impacto que todo esto tiene verdad que seguramente no tenemos los datos fehacientes pero probablemente será un impacto económico importante en cuanto a los sociosanitarios solo hay un registro oficial desde que salió la famosa alerta previa pero bueno los volcados de datos que periódicamente se hacían previos nuestro hospital siempre estaba pues entre dos tercios y la mitad de los pacientes sociosanitarios viviendo en hospitales que tienen el resto de hospitales y los últimos datos que tenemos ahora mismo pues son estos por aquí son de enero a febrero de 2024 donde nuestro hospital siendo uno de los hospitales más grandes solo aporta el 10% al conjunto de pacientes sociosanitarios viviendo en hospitales estos resultados que nos han permitido primero afianzar nuestro modelo de gestión segundo exportarlo ya en 2023 a principios de 2023 las compañeras de aquí de la candelaria se pusieron en contacto con nosotros tan sencillo como para decir que están haciendo ustedes que nosotros no que queremos hacer un modelo similar nuestro plan de trabajo funciona es eficiente da seguridad da garantías y permite tener un buen control sobre este grupo de pacientes más recientemente en el hospital universitario nuestro hospital espejo el Chuymi han empezado bueno hace 15 días que han contratado a un equipo multidisciplinar similar al nuestro para hacer la misma mecánica de trabajo con la que además esperamos reunirnos periódicamente y por último pues estamos en constante evaluación y aprendizaje jornadas como esta la experiencia de empezar con un equipo paralelo en el hospital insular nos permiten seguir haciendo autocrítica autoevaluación y proyecto de mejora ahora estamos inmersos en una estrategia DAFO en la que establecer un poco líneas de crecimiento a partir de ahora y un par de conclusiones simplemente pues lo primero creo que son las tres cosas con las que quiero espero que se queden después de mi ponencia que hay que tomar un rol activo corresponsable y probablemente preventivo en la gestión de la dependencia y la vulnerabilidad es decir de los pacientes sociosanitarios la segunda es que la formación y atención especializadas con equipos interdisciplinares multidisciplinares son efectivas y eficientes en términos de calidad de vida y también de impacto económico y por último que la creación de unidades de gestión como la nuestra no solo reduce el porcentaje de derivación a otros centros la institucionalización al alta sino que además disminuye la sensación de descontrol e indefensión ante estos grupos de pacientes sociosanitarios que permanecen en nuestros hospitales muchas gracias muchas gracias doctora Rodríguez la última presentación va a ser a cargo del profesor Juan Oliva que es catedrático se me olvidó decir que tienen la ponencia con ese código QR en PDF por si la quieren rescatar y buscar la bibliografía los datos disculpa muchas gracias pues presentará ahora el profesor Juan Oliva que es catedrático de economía de la Universidad de Castilla de La Mancha y es quien nos va a hablar del bosque ese que decíamos al principio de la integración entre la atención sanitaria y social cuando quiera Juan gracias bueno muchas gracias especialmente honrado por la invitación a asistir a esta jornada muchas gracias a la asociación de economía de salud y a las entidades organizadoras y si ya estaba honrado antes de empezar pues después de ver pues la la brillanteza expositiva la capacidad de comunicación y el interés de las experiencias que nos han que nos han presentado Luis Pedro Miguel Ángel e Ingrid pues doblemente además bueno no me toca hacer un papel nada fácil porque ellos han mostrado tres árboles de ese fondoso bosque de la integración de la integración asistencial o de la integración de servicios voy a ponerme voy a ponerme el cronómetro que si no me regaña el moderador si me paso y como vamos a ver bueno pues dentro de este dentro de este bosque hay árboles de muy diferentes especies categorías alturas y bueno no sé si voy a ser capaz de poder mostrarles una visión general del mismo muchas gracias Bea por esta imagen que me pasaste pero bueno si no podemos ver el bosque pues al menos se tendrán que conformar y se tendrán que quedar con el mono que está aquí con ustedes bueno ¿en qué no estamos de acuerdo? pues no estamos de acuerdo en definir lo que es la integración asistencial en una revisión que hizo Ellen Nolte y Elizabeth Pitchford en el año 2014 revisaban casi 170 trabajos y prácticamente no encontraba dos trabajos en los cuales se pusieran de acuerdo o dieran la misma definición de integración asistencial por tanto la integración asistencial es un elemento complejo es un elemento que puede abarcar múltiples dimensiones y que no es en absoluto nada sencillo definir de acotar ni de que nos pongamos de acuerdo en qué corresponde a este marco de integración y que no corresponde al mismo tenemos definiciones oficiales como la que nos da la OMS en el año 2016 que es una buena definición a mí quizás la que da el gobierno de Navarra en su estrategia de integración sociosanitaria es la que más me gusta por ambiciosa ellos definen integración de servicios como aquel conjunto que supera los límites competenciales de los departamentos implicados que vertebra dispositivos programas servicios y recursos en torno a objetivos compartidos cuyo objetivo es atender a personas con complejas necesidades de cuidados que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales y cuya finalidad es aumentar la autonomía de las personas atendidas paliar sus limitaciones y sus sufrimientos y mejorar su calidad de vida como ven nada más y nada menos bueno pues si no estamos de acuerdo en lo que es la integración asistencial lo que sí parece es que hay un consenso bastante generalizado en aquellos objetivos que busca la integración que son fundamentalmente mejorar la calidad de la atención recibida por la persona que lo necesita y buscar una traducción de la misma en una mejora de su salud de su calidad de vida y su bienestar no solo de esa persona sino también de su entorno afectivo adicionalmente otros objetivos que se suelen mencionar es la de optimizar los recursos sanitarios y sociales empleados lo cual puede generar ahorros presupuestarios puede pero sin lugar a duda como decía mi colega el profesor Abásolo se trata sobre todo de reducir los costes de oportunidad que se derivan de un uso inadecuado o que no atiende a las necesidades que las personas que los deben recibir o de otras que se podrían beneficiar más si dieran con esos recursos y también otra dimensión que se suele mencionar y que no me gustaría que pasara por alto es que además estos procesos de integración pueden servir para mejorar la experiencia en la atención de los propios profesionales puede ayudar a motivar y puede ayudar en el desempeño de su actividad bien ¿quién debe integrar? bueno pues aquí también entraríamos en terrenos complicados porque también la integración se puede definir de muchas maneras de manera funcional de manera organizativa de manera profesional clínico-asistencial y podría continuar realista pero no lo voy a hacer también podemos integrar de manera horizontal entre diferentes sistemas sistema de atención a la dependencia sistema sanitario o de manera vertical entre servicios que corresponden a un mismo sistema o la manera más compleja y más ambiciosa pero también la más difícil que es la triple o la sistémica que es afrontar procesos de integración tanto horizontal como vertical o incluso a veces hablamos de integración cuando sería más correcto hablar de coordinación de recursos o coordinación de servicios bueno en todo caso fíjense que un foco donde se ha puesto habitualmente o donde se ha dirigido la atención son los servicios de atención primaria concretamente pues en este informe que está publicado en la página del Ministerio de Sanidad en sus procesos o propuestas de adaptación de la atención primaria a las necesidades actuales de la población española mencionan dos casos que son el de de Carelia del Sur no perdón el de Carelia región del sur de Finlandia y el de Escocia como casos seleccionados para ser estudiados debido a el interés de ambos en el caso de Carelia es un sistema en el cual se propicia la atención integral domiciliar de la población mayor con el apoyo de la creación de un sistema de información única para el paciente en el caso de Escocia es más complejo porque aquí sí que estamos hablando de una integración a nivel estructural con la creación de nuevas autoridades integradas que funcionan bajo unas normas comunes y bajo un sistema de planificación y de financiación conjunta también los aspectos más destacados en ambos casos son que el ámbito social y sanitario están compartiendo tanto misión como objetivos la atención primaria se configura con el elemento vertebrador de ambas experiencias se produce una coordinación a nivel vertical entre los servicios de atención primaria y los servicios de atención hospitalaria pero también horizontal con los servicios sociales y en el caso concreto de Carelia también se hace una fuerte apuesta por los servicios de fisioterapia bueno cuando uno observa cuál es un poco pues la estructura de los recursos humanos de atención primaria en nuestro país estos también son datos que se encuentran en la página del Ministerio de Sanidad pues se encuentra que es el número de profesionales que están contratados en la red pública de atención primaria en España en el año 2020 unos 30.000 profesionales formados en medicina de familia a las cuales sumaríamos una cifra un poquito superior de los órganos en enfermería auxilios de enfermería en torno a 5.000 matronas en torno a 2.000 pediatría en torno a 6.500 más otros 17.000 auxilios administrativos si ampliamos un poco el foco incluimos el perfil de otros profesionales que están contratados en nuestros servicios de atención primaria pues nos encontramos con que prácticamente no tenemos terapeutas ocupacionales prácticamente la psicología clínica está en números anecdóticos tampoco hemos incorporado logopedas apenas higienistas dentales quizás fisioterapia comparativamente se encuentra un poquito mejor que el resto de otros perfiles profesionales pero desde luego no hemos abordado un proceso de transición incorporando nuevos perfiles profesionales en nuestro ámbito de la atención primaria quizás desde servicios sociales entonces sea posible que apoyen de una manera más decidida estos procesos de formación de equipos multidisciplinares pues difícilmente y difícilmente porque en España las personas que trabajan en el ámbito sociales pues fíjense más de la mitad solo tienen estudios primeros finalizados un 20% educación secundaria y solo pues una cuarta parte educación superior adicionalmente estamos hablando de un sector donde pues la precarización laboral es campante o rampante tanto en el ámbito pues de las condiciones laborales y de la estabilidad en el empleo como en el ámbito también salarial por tanto no deberíamos esperar tampoco grandes milagros por esa vía en realidad pues quizás cuando estamos hablando de estas cuestiones debemos tener en cuenta que estos procesos de integración sugieren una reconfiguración de los roles profesionales y si estamos hablando de nuevas figuras como las figuras de los profesionales expertos profesionales referentes gestores de caso quizás deberíamos pensar en la estructura que tenemos hoy en día si está adaptada o está preparada para asumir estos retos y si lo está perfecto avancemos en ella pero si no lo está no deberíamos perder tiempo en adaptar esas estructuras hacia aquellas organizaciones de nuestro sistema sobre las que queremos avanzar o hacia las que queremos avanzar quizás lo que resulta excepcionante de esta situación es que hace más de 10 años ya se han publicado pues los documentos o las hojas de ruta que nos deberían haber hecho pues modificar nuestras políticas o nuestros programas menciono los dos estatales que es el libro blanco de la coordinación sociosanitaria y la estrategia para el abordaje de la cronicidad también existen otras estrategias para abordaje de cronicidad publicadas por distintas comunidades autónomas que son excelentes pero bueno todo esto ya está escrito todo esto ya está escrito y todo esto lo sabemos al menos hace una década y ahora actualmente pues por mencionar el caso más reciente que conozco pues tenemos el ejemplo de Cataluña con su plan departamental de atención interacción social y sanitaria que también pues sobre el papel es una estrategia excelente con unas líneas loables y con unos objetivos que realmente pues también son muy ambiciosos bueno esto ahora mismo está en marcha habrá que esperar un poquito de tiempo a ver cómo se desarrolla habrá que ver si solo se queda en el papel como las anteriores estrategias yo confío en que no y confío en que hay avances significativos en este campo pero bueno estamos hablando y mis colegas mis colegas me he dado cuenta de que muchas de las referencias que nos mostraban son referencias de hace 10 y de hace 15 años o sea que yo creo que hace tiempo que deberíamos haber aprendido de todos estos elementos otro aspecto importante cuando hablamos de integración asistencial es hacia quién deberemos dirigir la atención asistencial hacia toda la población o hacia grupos amplios de población pues también una presentación sobre el anterior plan que mencionaba el PIAS en Cataluña se mencionaban estas cifras porcentaje de población que precisa atención sanitaria y podría beneficiarse de una atención integrada población que precisa servicios sociales y podría beneficiarse de una atención integrada y la confluencia de los dos casos personas con necesidades para recibir una atención integrada sanitaria y social de los cuales un número importante son casos de alta complejidad bueno esta es una posibilidad otra posibilidad pues como algunas de las experiencias que nos han mostrado es identificar grupos concretos sobre los cuales se pueden modificar los circuitos asistenciales para que se coordinen de una manera mucho más eficiente los recursos pueden ser grupos muy concretos o podemos tratar de estratificar y de definir los grupos poblacionales a través de diferentes técnicas y herramientas ya se ha mencionado la pirámide de Kaiser yo no incidiré mucho en ella en todo caso fíjense que sí que tenemos experiencias y nuestros colegas mis colegas nos han mostrado experiencias muy interesantes en el caso de esta comunidad yo les invitaría que publiquen todo lo posible porque a través de los canales de las publicaciones científicas es como se dan a conocer estas experiencias pues a colegas de otras regiones o de otros países incluso y simplemente aquí por mostrar dos ejemplos pues un ejemplo de programa también de coordinación o integración de servicio en este caso de cuidados palativos en pacientes que padecían neoplasia maligna en el caso del País Vasco donde se demuestra ahorro de costes sanitarios y además mejoras en la atención recibida por los pacientes o este otro trabajo un análisis coste y utilidad también de una intervención de integración de servicios que a mí me resulta muy interesante yo lo pongo como ejemplo en muchas de mis clases porque es un estudio que demuestra que la intervención es fallida sobre 140 pacientes analizados la intervención no resulta eficiente pero y esta es la parte interesante en un subgrupo concreto de pacientes que son aquellos menores de 80 años con tres o más categorías clínicas en este caso sí con lo cual es un tipo de evaluación que nos ayuda a reflexionar y llegado al caso nos ayuda a rediseñar el tipo de intervención que se había planteado de antemano que es lo que uno espera o lo que uno demanda de una evaluación y como en esta comunidad pues tienen uno de los mejores servicios de evaluación de tecnologías sanitarias de toda España pues es una suerte para ustedes bien siguiente cuestión ¿cómo integrar? ¿cómo coordinar? bueno pues como hay multitud de experiencias pues hay múltiples maneras pero dos grandes familias serían aquellos modelos que se han desarrollado en pequeñas áreas y los que se han desarrollado para áreas más grandes cuando hablamos de modelos desarrollados para pequeñas áreas en este caso estamos hablando de experiencias que se han centrado necesidades en cuidados de población mayor frágil donde se exige cooperación entre proveedores donde se han configurado equipos multidisciplinares que lo ha expuesto muy adecuadamente donde es necesaria una coordinación entre los proveedores donde el sistema de financiación habitualmente es por habitante o por cápita y en algunos casos donde se ha logrado alcanzar sistemas integrados de información lo cual como luego explicaré un poquito más adelante es una cuestión clave cuando estamos hablando de modelos desarrollados en regiones como el que hemos visto antes de Escocia pero no exclusivamente en este cambio es más complicado porque esto exige cambios normativos y políticos luego ya estamos hablando de una cuestión de un grado de orden de complejidad superior generalmente se crea una autoridad administrativa única para gestionar el sistema generalmente hay un sistema de financiación único y también hay sistemas de clasificaciones de pacientes amplios y flexibles pero centrados en el grado de necesidad no en el punto de atención al paciente los rangos los rasgos básicos que comparten ambos modelos son primero una narrativa construida para remarcar las bondades de la continuidad asistencial segundo planes individuos por pacientes es decir todos estos sistemas son sistemas de atención centrados en la persona en tercer lugar la planificación y la coordinación de una amplia gama de servicios tanto a domicilio como de carácter comunitario en cuarto lugar debe haber una puerta única de entrada al sistema para el paciente y esto es algo que no tenemos idealmente debemos tener sistemas integrados de información y un aspecto clave es que dada la complejidad de los modelos que estamos comentando dado que estamos tratando de coordinar servicios de naturaleza muy diferente el grado de motivación y la necesidad de cooperar para los trabajadores es el aspecto clave o el aspecto esencial para asegurar el éxito al menos es la condición necesaria aunque no es suficiente para asegurar el éxito de estos programas bueno hace también una década con unos colegas escribíamos este libro que nos nos pusieron el título a traición de sanidad y dependencia matrimonio divorcio donde planteábamos que la coordinación de los servicios asistenciales parte sanitaria y parte de servicios sociales era una necesidad una necesidad para dar respuesta a lo que necesitan los propios pacientes en cambio la integración es una opción de los planificadores y como tal opción pues bueno se puede apostar más por ella o no en todo caso si se apuesta por ella la integración tiene distintas fases a cubrir hay una primera fase de planificación habría una segunda en la cual ya avanzaríamos hacia la gestión y la tercera fase o la fase final sería la fase de la integración en la prestación efectiva de los servicios expresado en otros términos y este es el título que le queríamos poner y aprovecho ahora para vengarme de ello ahora mismo la situación que tenemos es que la integración de servicios está muy lejos de poder realizarse lo que nos tenemos que plantear es si deseamos realizarla porque igual tampoco es decir hay posibilidades intermedias quizás lo sensato sería comenzar por integrar planificación y sistemas de información y tratar de coordinar mejor los servicios que están a nuestra disposición pero sin tratar de llegar a la integración completa de los servicios y después considerar que coordinación o integración puede o no puede funcionar a un nivel sistémico pero en que en realidad la clave está en el tipo de paciente que la requiere estas son las dos condiciones yo creo más relevantes en cualquier caso ya iré acabando tengamos en cuenta que la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales no va a surgir de manera espontánea tiene que haber un empeño y un empuje muy importante para que la misma se arme de la manera correcta esto supone que tiene que haber un pacto entre los agentes que conforman los sistemas y estoy pensando tanto en un pacto a nivel político pero también estoy pensando en un pacto entre profesionales que los profesionales deben adoptar o deben seguir programas de formación conjunta no es razonable que los profesionales del sistema sanitario no sepan cómo funcionan los servicios sociales no es razonable que los profesionales de los servicios sociales estén alejados del conocimiento del sistema sanitario idealmente hay que adoptar sistemas de información comunes cómo vamos a planificar si no tenemos sistemas de información comunes pues iremos dando palos de ciego es muy importante el desarrollo de normas reguladoras comunes y documentos técnicos de consenso es muy relevante identificar y mostrar buenas prácticas desarrolladas en España o fuera también sería muy relevante que los sistemas de información conjunta adoptaran una fase capitativa y sobre todo es muy importante que los profesionales del sistema apuesten por un cambio cultural los cinco aspectos que no deben faltar en cualquier programa de coordinación no sé si coordinación o integración pero al menos de coordinación serían en primer lugar contar con una narrativa común que nos muestre dónde estamos y dónde queremos ir y esto pasa por también identificar nuestras estructuras los procesos que queremos cambiar y también la evaluación y la medición de los resultados en segundo lugar liderazgo político especialmente local porque toda integración o toda coordinación fuerte tiene un componente local ineludible pero no solo a veces es preciso un liderazgo político de más alto rango en tercer lugar sin el liderazgo y la voluntad profesional es imposible coordinar ni integrar servicios si no partimos de esta situación y de este presupuesto nos podemos olvidar de todo lo demás en cuarto lugar realismo y realismo pasa por la idea de que podemos integrar algunos de los servicios para todas las personas o podemos integrar todos los servicios para algunas personas pero de verdad lo que queremos es integrar todo para todos pues seguramente no tiene sentido aparte de esta cuestión paciencia la integración o la coordinación de servicios cuesta cuesta y cuesta hoy los rendimientos no se van a ver hasta mañana y mañana y mañana es a años vista por tanto hay que tener una visión de largo plazo y finalmente evaluación continuada de estructura procesos y resultados para identificar los cuellos de botellas del sistema y finalmente tres aspectos finales a destacar no lo he mencionado pero sí lo ha mencionado el doctor Ponce yo me he centrado en la parte profesional servicios sanitarios y servicios sociales pero nada de esto puede funcionar si los cuidados no profesionales los cuidadores las familias los cuidadores informales los cuidados no remunerados son una parte fundamental un sistema que busque planificar recursos y no tenga en cuenta a las familias es un sistema que jamás va a poder alcanzar objetivos mínimos ni de eficiencia en la asignación de recursos ni de equidad en la práctica en segundo lugar no hemos hablado de salud pública porque no tenemos tiempo pero hay mucho que hablar hay mucho que hablar de promoción de la salud y hay mucho que hablar también de promoción de la autonomía en este caso la salud pública debe jugar un papel fundamental y posiblemente como decía la doctora Rodríguez en este escenario demográfico hacia el cual nos trasladamos una cuestión básica para el sostenimiento de las cuentas públicas y para el mantenimiento de la calidad o la mejora de la calidad de los servicios sanitarios y sociales va a depender de cómo lleguemos los baby boomers a los 75 a los 80 o a los 85 años porque yo creo que todos estamos de acuerdo que no queremos llegar a vivir hasta los 100 años y los últimos 20 años como nos ha mostrado el profesor Abbas solo los vivimos en malas condiciones de vida y este tema lo hemos tocado solo implícitamente no expresamente todo esto tiene que venir arropado por no es más de buen gobierno transparencia rendición de cuentas competencia de los profesionales participación de todos los agentes implicados incluyendo los usuarios incluyendo las familias todo esto también es necesario para avanzar hacia buenos programas hacia buenos programas no sé si de integración pero si al menos de coordinación entre servicios bueno visto este panorama vamos a arriesgar una predicción sobre hacia dónde avanzaremos en cuestiones de integración de asistencia sanitaria y social bueno pues como decía el padre de la de la física atómica Niels Bohr hacer predicciones es muy difícil y decía con mucha sorna especialmente cuando se trata del futuro entonces hacer predicciones es tan difícil pues algo mejor que hacer predicciones es tratar de inventar el futuro y esto es a lo que nos podemos dedicar muchas gracias por su atención Muchas gracias profesor Juan Oliva y gracias a todos por ajustarse al tiempo quizás yo creo que fui yo el que me extendí un poco más de la cuenta empezamos un poco más tarde y el café estaba previsto para esta hora aproximadamente a las menos 10 si alguien quiere hacer alguna pregunta muy breve a alguno de los ponentes o alguna hacer alguna observación de lo que aquí se ha dicho podríamos emplear cinco minutos máximo 10 pero no debemos quitar más tiempo porque luego viene una interesantísima mesa de debate donde seguro que se van a tratar estos temas y más temas y podrán intervenir también a posterior o sea que tenemos esa opción esa doble opción ¿alguien quiere? ¿los micrófonos están ahí? por si ¿alguien quiere comentar algo? ¿quiere hacer? ¿aquí? ¿sí? sí espera un momento si dicen quiénes son y si se pueden identificar estaría bien hola buenas tardes sí muy brevemente soy el doctor Martín Conde farmacéutico de este hospital he sido alumno de todos los profesores aquí y bueno una frase que siempre viene en mente de Beatriz los grandes los grandes beneficios en salud no van a venir de los nuevos sumab ni de más estén sino de cómo nos organizamos yo creo que este es un motivo de en esta reunión que estamos profesionales de diferentes ámbitos de tratar uno de los retos que es el más bioético en nuestra profesión en el sentido amplio soy farmacéutico y como tal todos los miro desde el prisma del medicamento los medicamentos representan aproximadamente el 25% del gasto sanitario no vamos a hablar hoy de dinero pero si en términos de calidad de vida de seguridad hemos hablado de demencia hemos hablado de delirium antipsicóticos antipsicóticos carga anticolinérgica caída fractura es decir queremos mejorar la calidad de vida de estos pacientes prestemos atención a la polifarmacia y bien ha mencionado doctor Oliva las nuevas profesiones el marco estratégico de la reforma de la atención primaria habla de una nueva realidad de farmacéuticos clínicos en los sistemas sanitarios creo que tiene que ser una de las conclusiones de esta jornada y quiero felicitar al doctor Delgado al doctor Ignacio Puech por incorporar en el índice sintético de calidad un indicador que no es económico es la carga anticolinérgica aquí lo dejo no hay más tiempo gracias muchas gracias hola buenas tardes bueno yo soy José Ramón Vázquez y vengo de atención primaria soy de la gerencia de atención primaria de aquí de Tenerife soy jefe de estudios de una unidad docente de atención familiar y comunitaria y desde hace 24 años dirijo algo que llamamos el SPICA que es un programa de integración y coordinación asistencial felicitaros por la mesa porque la verdad que ha sido apasionante y a pesar de que el monedador nos pide mucha brevedad o incluso haberlo retrasado al siguiente turno la última intervención digámoslo así yo creo que da mucho pie a los comentarios que quiero compartir con vosotros vamos a ver en nuestro caso SPICA coordina planifica las altas de un hospital o sea la gerencia de atención primaria de Tenerife digamos por acuerdo con dicho hospital pues trabaja coordinando a esos pacientes que tienen dificultades para irse a casa claro cuál es la visión o sea esta mesa efectivamente cuando se nos plantea las camas se nos bloquean yo diría que eso se nos habló de delirium yo diría que eso es el dolor el dolor que siente un hospital cuando la maquinaria empieza a no funcionar y el hospital hace un análisis desde el hospital y entiendo lo puedo entender pero claro es que el problema es que esa biela ese eje no se termina en el hospital ese eje está conectado a atención primaria está conectado a la comunidad a los domicilios de los pacientes o sea el hospital se le bloquean camas porque ese paciente no llega a su cama de acuerdo entonces dentro del análisis es muy conveniente ver todo el sistema porque si el análisis lo hacemos solo desde la perspectiva hospitalaria vamos a a tomar acciones que no van a mejorar el sistema van a consumir recursos sin aumentar el valor en este sentido se animaría no voy a hablar ahora totalmente de Spiga no procede pero lo hemos publicado está descrito hace un par de años se ponen Spica en Panmed hay un artículo en Frontiers que lo describe datos de evaluación tenemos algunas pero estamos ahora con el SES con el servicio de evaluación haciendo una evaluación que queremos incorporar elementos de evaluación económica para digamoslo así poder tener más consistencia digamos en el relato de la economía de lo que hacemos pero en esencia Spica hace lo que hace nuestra compañera pero con los que se van a casa fundamentalmente tú nos vendrías muy bien para trabajar con los que no hay manera de ir a casa pero y que observamos que observamos en Spica si integramos servicios sociales funcionalmente que tratamos de hacer atraer los recursos sociales que en general en su mayor parte están en los municipios hacia la resolución de casos sanitarios no creo que sea muy afortunado tampoco decir que nuestros pacientes en el hospital cuando se nos bloquea la cama es que es un problema social en realidad no es así no existen en los hospitales problemas sociales puros ese paciente está allí por algo de hecho su proceso no está totalmente terminado los pacientes que atendemos en esa situación no se curan no se curan ¿vale? tienen problemas crónicos de salud y no se van a curar por tanto ese matiz es conveniente tenerlo en cuenta también hay que tener en cuenta que efectivamente cuando se nos bloquean camas empezamos el hospital se pone muy nervioso ¿no? y ese dolor que siente a veces le produce delirium y entonces empieza a presionar a los especialistas a que den altas a toda costa y resulta que forzamos otras altas de pacientes que tal vez no tenían tanta dificultad pero salen de alta inacabadamente y no reingresan o sea el problema ya no es solo los que tengo bloqueados sino que voy a generar por tratar de anticipar altas a toda costa porque estoy muy agobiado y el efecto que nos produce bueno no lo sigo pero porque podría estar hablando aquí mucho rato pero os invito bueno estoy a vuestra disposición el que tenga interés en esto porque es una pena tenemos 24 años de experiencia en esto luego también animaría al gerente del Negrín y digo gerente por no decir a la persona que hizo atención domiciliaria hospitalización a domicilio que en el análisis económico también añadiera otra columna que ponga el coste de la cama en primaria sería muy interesante hacer esa triple comparación y ver y también evaluar si todos los pacientes que atendemos en domiciliaria es real que todas esas técnicas que se aplican solamente pueden aplicarlas personal hospital porque seguramente seguramente se puedan llevar esas técnicas con esos recursos muchas de esas técnicas con esos recursos la atención primaria es decir en atención primaria tenemos fisioterapeutas Juan Oliva nos está diciendo bueno y hay todo otro conjunto de profesionales que no sé por qué no están allí podrían estarlo tenemos una enfermería cualificada que puede hacer que hace y puede hacer atención domiciliaria y reservar realmente la hospitalización a domicilio para aquellos casos que tienen mucho valor mucho valor es decir que sí o sí efectivamente tiene que ser un especialista hospitalario el que realmente vaya a atender y a esos pacientes obtenga una técnica tan compleja que muy pocas hay que no puedan manejarse desde atención primaria porque eso sí también mejoraría el costo de oportunidad y la asignación de recursos en cada lugar que es adecuado no me extiendo más pero sigo abierto a ustedes estamos en el hospital universitario somos de la gerencia de atención primaria 25 años de experiencia 24 años de experiencia en esto nos llamamos Spica muchas gracias y creo que el doctor Ponce quiere comentar tengo que responderle por la alusión personal la verdad que me ha parecido su reflexión sobre el delirium no del paciente sino del hospital me ha parecido magnífica de verdad le felicito porque es así y ahora que me está tocando el papel de gerente lo de hay que dar alta es una realidad y la verdad que es una situación bastante delirante por seguir su ejemplo y con respecto a la reflexión de primaria efectivamente eso no está cuantificado la atención domiciliaria desde la primaria es una herramienta importantísima porque de alguna manera afianza lo que buscamos y es que los pacientes no esperemos a que lleguen a los servicios de urgencia sino que estamos alrededor del paciente cuidándolo donde la primaria es fundamental y donde el hospital podemos ayudarnos a vosotros para que de esa manera pueda estar en su entorno el mayor tiempo posible el problema es que la primaria a mi ahora mismo de verdad siendo realista y en esto hablo con el doctor el doctor Oliva lo que decía el realismo de la situación a mi ni se me ocurre plantear a los médicos de primaria ahora mismo sobrecargarles más y es al contrario yo lo que intento desde el hospital es ayudaros a vosotros y precisamente cuando os llamo y me decís es que no puedo venirme al domicilio porque es que la agenda la tengo hasta arriba y no puedo hacer la atención domiciliaria que me corresponde por lo que intentamos precisamente es sustituirlas a ustedes cuando realmente no debería ser así se topa el realismo con una situación efectivamente yo no intento transmitir de aquí que nosotros por estar en el hospital podamos hacer cosas que la primaria no puede hacer no es así lo que está comentando usted es una realidad es decir poner una oxigencia domiciliaria una ventilación no invasiva por primera vez quizás a lo mejor donde más aportamos nosotros en la terapia farmacológica hospitalaria que a veces no tienen ustedes acceso y nosotros pues por la accesibilidad que tenemos a ella pero hasta eso podríamos plantearnos pero de verdad que el realismo se topa y yo creo que esto ahora mismo sería al contrario nosotros estamos para ayudar y aportar pero totalmente de acuerdo en la reflexión lo que pasa que bueno esto está dentro de este debate que tenemos donde hay mucho que trabajar donde si estuviéramos más integrados también con los recursos en este caso sociales y sociosanitarios nos iría mucho mejor les pongo otro ejemplo si la primaria pudiera ir más a las residencias de mayores pues probablemente también eso repercutiría menos en el bloqueo de la cama porque a lo mejor ese paciente al final termina yendo al hospital ustedes no han podido trabajarlo y termina quedándose ingresando al hospital porque muchas veces es que la residencia no quiere ni que vuelva porque muchas de ellas son privadas y no les interesa entonces es muy complejo pero bueno que le tomo el guante y le agradezco la reflexión no, ese es el quiz efectivamente los recursos si se ponen en primaria se podrán hacer muchas de esas cosas no digo no digo que la hospitalización o domicilio no sea útil en muchos casos o en algunos casos eso vamos a ver no está en cuestión al menos yo no lo pongo en cuestión pero si es verdad que el mantra en general suele ser como primaria no puede pues hago o hipertrofia un servicio hospitalario para porque claro les ayudamos a ustedes porque ustedes no pueden no, si podemos pero tennos los recursos claro que podemos no hay ningún problema nosotros con el Espica en aquellas zonas por ejemplo medicación hospitalaria se la llevan y se ponen llevan su reservorio la enfermera no puede si puede si la única dificultad que tenemos en primaria es que vayan cada 12 horas o cada 8 a pinchar pero es un tema de agenda de tiempo no es de capacidad técnica bueno bueno podemos seguir hablando en el café que tenemos ahora 20 minutos y si les parece bien cualquier otra pregunta que tengan la emplazamos al segundo debate simplemente volver a agradecer a Luis Pedro Martínez coordinador de la unidad de calidad y seguridad del paciente que se me olvidó antes mencionarlo cuando hice la presentación a Ingrid Rodríguez a Miguel Ángel Ponce y a Juan Oliver por estar acompañarnos a pesar del coste de oportunidad del tiempo que tienen en esta sesión muchas gracias a todos los cuatro ponentes que tenemos el honor de tener aquí van a hacer una presentación de cinco minutos poniendo las dos ideas que traigan vale y a continuación el resto del tiempo va a ser debate yo tengo bueno yo soy Beatriz González y soy la moderadora de esto y de esta sesión y yo tengo una serie de preguntas que ellos conocen y que vamos a hacer en el debate pero incluso podemos ni siquiera trabajar sobre esas preguntas sino que ellos interaccionen entre sí lo importante es que sea algo fluido en torno al tema que nos ocupa hoy vale el tema partiendo de lo particular bloqueo de camas vamos hacia lo general como ocurrió en la mesa anterior Juan Oliva con el bosque y antes los árboles y hoy vamos a intentar traer visiones diferentes disciplinariamente o sea de distintas disciplinas vamos a tener primero al profesor Guillem López Casasnovas que es catedrático de economía en la Universidad Pompeu Fabra y que nos va a dar la visión desde la economía vale a continuación vamos a tener al profesor Francisco Villar que es catedrático de derecho administrativo de la Universidad de La Laguna y nos va a dar la visión jurídica los derechos de los pacientes etcétera luego vamos a tener a Eva Gallego que es geriatra y nos va a dar que es geriatra en el hospital universitario de Canarias y que nos va a dar la visión clínica y por último vamos a tener a Rita Tristacho que es gestora ahora mismo está en una dirección general que antes se mencionó la dirección es directora general de cronicidad y paciente ¿no es? paciente y cronicidad más o menos paciente y cronicidad y que nos va a dar la visión gestora desde quien toma digamos también o puede tomar decisiones entonces vamos a ver si en esta mesa conseguimos resolver el problema arreglar conocer el secreto del universo y resolverlo no sé igual estoy estoy viniendome muy arriba pero bueno vamos a intentarlo aportando a partir de la mesa anterior todas las visiones de todas las disciplinas ¿vale? entonces empieza Guillén López Casasnovas con la visión económica bueno buenas tardes gracias por la invitación siempre es un gusto estar en Tenerife aunque un viernes por la tarde los costes de oportunidad ya están muy altos como para que hable más de cinco minutos dos mensajes el sistema social el sector en general no se ha desarrollado suficientemente como para que el sistema sanitario pueda coordinarse integrarse para orientarse a la solución de los problemas que los retos que la demografía impone el sector social no se ha desarrollado la ley de dependencia ha sido lo que ha sido y el sector sanitario se mantiene fuerte en una estructura determinada en la que no hay incentivos ni para coordinar ni para integrarse este sería un poco el mensaje general entonces a esto se llega llorado especialmente cuando yo llevo en este caso más de casi cuarenta años auscultando estos dos sectores estoy aún activo en 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 comisiones y la verdad es que la cosa es un poco cansina y aprendí de Johan Cruyff que para ganar un partido aparte de hacer rondos tienes que chutar y entonces yo a la edad esta chuto bastante aún a riesgo de que no acierte y yo lo que os diga ahora genere más debate que que contenido aquí estente con las inquietudes la verdad es que el el área sociosanitaria en general está muy cooptado por colectivos no hay manera no hay manera de de mover piezas cuando tienes ahora se ve mejor ¿no? sí cuando tienes una estructura organizativa donde los cuatro pilares la planificación los objetivos que no debieran de ser otros que la salud y la calidad de vida de la de la población los sistemas de información de la actividad que hace cada uno aisladamente y por supuesto los sistemas de evaluación y financiación porque la financiación que tenemos que es miscelánea que parcela etcétera etcétera no suministra ningún incentivo como para que haya yo no tema este coordinación e integración Juan lo tengo bastante claro porque coordinar es hablarse integrar quiere decir involucrarse poner el bacon como en el chiste y involucrarse quiere decir crear instituciones los dispositivos asistenciales ponerlos a disposición de las nuevas figuras de las nuevas instituciones consorcios agencias etcétera y coordinarse es un poco que pasa y en pein que decimos allá que quiere decir que vas haciendo vas haciendo desde un estatus quo que ya digo está muy cotado por los profesionales por los sindicatos y no quiero ofender a nadie porque buena parte del sector público está cotado por colectivos también los universitarios entonces que hacer porque como decía esto se tiene que llegar de orado pues y para mi empezar a crear instituciones agencias consorcios y de esto tengo muchos ejemplos de lo que estamos haciendo en Cataluña la última bueno Juan ha comentado lo del PIs que es un elemento operativo pero también se ha creado una agencia sociosanitaria que integrará buena parte de lo que son los sistemas de información primero crear un poco instituciones ni que sean virtuales para que la cultura del cambio organizativo empiece a cuajar trabajar sobre todo los sistemas de información no vamos a evaluar no vamos a poder determinar cambios sin sin integrar mínimamente lo que son los perfiles en el caso de los dependientes entre el momento que se les barema hasta el momento que mueren como transitan de un estadio a otro como utilizan servicios ya sea servicios institucionales cuidados informales prestaciones monetarias etcétera como transitan en diferentes grados de dependencia y como utilizan los servicios sanitarios en esto nosotros trabajamos con una base de datos de 110 mil casos de 10 años y esto ya nos permite tener una observación más clara de lo que hay que hacer y esto cuesta muchísimo os lo digo trabajando desde el nivel inferior porque quiere decir sacar datos de dos departamentos que teóricamente se coordinan pero la mayor parte del tiempo no se habla por tanto sistemas de información y casi bueno acordarse para los que les gusta el tema de la racionalidad económica que este es un caso precioso de las actuaciones de profesionales que miran beneficio marginal positivo mientras no dañe y esto es social vale la pena los que trabajan en gestión de casos que es beneficio marginal y coste marginal por tanto las dos cosas cuentan y esto es una lógica en que el coste marginal cuando hay bloqueo de camas no es el coste medio tanto conviene a recordarlo y finalmente para los que nos gusta trabajar con un objetivo social que los costes importantes son los costes de oportunidad sociales y aquí se abre todo un abanico de cosas que necesitarían una clase de máster y ya está gracias muchas gracias bien buenas tardes cinco minutos en primer lugar mi agradecimiento a Ignacio a Beatriz y a todos los organizadores para compartir con ustedes cinco minutos que siempre está bien visión jurídica cuál es el problema según situados en Canarias 566 personas esperan un hospital por ir a una residencia tenemos 4.418 camas en hospitales públicos aproximadamente por tanto teóricamente se está ocupando el 10% de las camas de los hospitales públicos eso es un gran problema sanitario desde el punto de vista del derecho al derecho siempre nos interesa algo que le interesa a los sanitarios aunque desde otro punto de vista que son las patologías no me interesan los contratos en los que las partes se dan las manos y los cumplen nos interesan los que se firman y no se cumplen y por tanto nos interesa la controversia y aquí lo que hay es si el problema sanitario vinculado al bloqueo de cama es un problema achacable a las familias achacable a los pacientes o achacable a la organización y ya les adelanto y ahora les explicaré muy brevemente por qué que esto es estrictamente achacable a la organización y a las administraciones públicas estricto senso ¿por qué? porque esto se tiene que analizar desde el punto de vista de los derechos y los deberes de las partes así que esto es un conflicto ¿cuáles son los derechos de esos pobres pacientes en situación de dependencia no reconocida que ocupan camas en los hospitales? primer derecho como usuarios sanitarios tienen derecho a la prestación sociosanitaria desde el decreto 63.995 es decir no desde ayer en segundo lugar tienen derecho a firmar el alta voluntaria o a ser expulsados pero para ser expulsados del hospital hace falta autorización judicial y no va a haber ningún juez que autorice echar a alguien de un hospital basta con que haya un informe social que diga que está en una situación material de dependencia en segundo lugar como usuario del sistema de dependencia pues tienen derecho a ser reconocidos dice la ley de dependencia según un procedimiento y a partir de ahí a tener una serie de prestaciones que se traducen en un documento que es el programa individual de atención ¿cuál es el problema que tenemos? que en Canarias eso está tardando mucho pero el derecho está reconocido en la ley del año 2006 con independencia de la incapacidad insuficiencia falta de medios que tenga la administración para hacerlo efectivo en tercer lugar normalmente son personas mayores es verdad hay familia y esa familia tiene una obligación de alimentos de cuidado esencialmente de los hijos respecto de los padres porque no nos vamos a imaginar al dependiente respecto de sus padres ¿vale? así que de los hijos respecto de los padres sí pero eso dependerá de las condiciones económicas de las circunstancias y el Estado ha dicho que existe una prestación sanitaria sociosanitaria y que existe una prestación vinculada a la dependencia y ahora me voy a la posición de las administraciones públicas de los servicios públicos el sanitario tiene obligación de prestar atención sociosanitaria aunque no sepamos exactamente eso que es pero tiene obligación de prestarla se corresponde con el derecho dependencia tiene obligación de hacer prestaciones individualizadas para las personas reconocidas como tales ¿y a quién? ¿sobre quién hacemos descansar el problema? hombre, no sé dimensionemos la cuestión el presupuesto sanitario del 2024 del Servicio Canario de la Salud 4.400 millones de euros de los cuales 2.800 millones de euros atención hospitalaria el presupuesto del sistema social o de dependencia de nuestra comunidad autónoma en el año 2024 832 millones de euros de los cuales para dependencia 281 millones de euros hombre igual hay que hacer descansar este desfase que se está produciendo sobre el sistema sanitario público que por cierto lo pagamos todos así que aquí no hay dos sistemas separados todos se financian de la misma fuente y el de dependencia con la aportación del privado y el de dependencia con la aportación del privado si tiene pensión así que este cierro me voy directamente esto es un problema de pacientes es un problema de familia o es un problema de organización es claramente un problema de organización lo ha reconocido el gobierno de Canarias que aprobó en el 2014 una orden para regular el régimen de derivación a plazas sociosanitarias de tránsito de estos pacientes orden firmada por la consejería de sanidad y la consejería del bienestar social orden que no funcionó y en el año 2022 se aprobó otra que consiste básicamente en que mire usted concierto con un centro el último conflictivo a alguno le sonará fue unos apartamentos en Mogán reconvertidos en centros sociosanitarios y traslado a eso que me encantó antes escuchar que es el hospital de pacientes el hospital de dependientes bueno y lo traslado allí lo derivo ¿quién lo paga? ¿lo paga el Servicio Canario de la Salud? ¿tiene algo esto que ver con la atención primaria? no en absoluto la gerencia del Servicio Canario de la Salud es donde se está haciendo cargo de eso ¿y qué le pedimos a dependencia? le pedimos a dependencia que se salte la lista de espera de dependencia que siempre es discutible porque como mi familia me aguanta en mi casa yo estoy esperando 600 días a que me digan si soy dependiente pero si me colocan en un hospital y le molesta al centro hospitalario me deriva y entonces alguien se le ha ocurrido dentro de lo que es razonable saltarte de la lista de espera te pongo el primero y enseguida resolvemos antes a ver cuanto antes cargas el presupuesto de beneficencia pública así que yo creo y cierro mi intervención cinco minutos visión jurídica este es un problema de organización de funcionamiento y de medios públicos estricto censu aunque haya algún tramposo eso no puede desnortar la valoración de cómo de lo que está ocurriendo y de lo que significa el bloqueo de camas en nuestra comunidad y en cualquier otra comunidad autónoma nada más muchas gracias se va Eva Gallego a continuación visión clínica buenas tardes me llamo Eva Gallego soy geriatra en el hospital universitario de Canarias quisiera agradecerles el interés y la atención prestadas y a los organizadores la oportunidad que me brindan vengo a hablarles de las consecuencias sobre la salud que tiene que pacientes que están de alta médica permanezcan en el hospital lo haremos a tres niveles sobre la salud de los propios pacientes sobre la salud de otros usuarios del sistema nacional de salud y sobre la salud de los profesionales que les atienden verán que presentaré algunos datos que no tienen que ver nada con nuestro ámbito local y eso es por dos motivos el primero es que muchas veces esos datos en ámbito local no existen no tenemos datos y el segundo es porque como bien a punto Ignacio al principio de las jornadas no es un problema solo nuestro ahora mismo verán que presentaré datos británicos el sistema nacional de salud británico tiene un 10% de camas ocupadas por pacientes de alta médica conocemos desde hace tiempo que les hace a los pacientes la hospitalización lo que estamos haciendo con la situación de mantenerles en el hospital además cuando están de alta médica es prolongar en el tiempo esos efectos secundarios que ya conocemos y los estamos convirtiendo en potencialmente reversibles a irreversibles a establecidos eso pasa con la situación de salud física con enfermedades secundarias y pasa también con la situación de salud mental que tiene mucho que ver con el delirium pero no solo porque en circunstancias de alta médica permaneciendo en el hospital el paciente además vive situaciones de pérdidas de estimulación cognitiva pérdida de afectos pérdida de referencias familiares y sociales pérdida de referencias de rutinas habituales de estimulación cognitiva o de ocio y no solamente les estamos privando de esos efectos directos de la hospitalización les estamos privando de los efectos de desaparecer del sistema ambulatorio de prestación de servicios son pacientes que desaparecen del sistema de cribado de cáncer de mama y de colon y pacientes a los que sus cardiólogos no van a poder revisarles porque no pueden ir a consulta externa el sistema nacional de salud británico habla de que esto además tiene consecuencias peores en pacientes ancianos porque son más vulnerables con lo cual una situación que de entrada no es específicamente un problema de edad se termina convirtiendo en una situación de edadismo porque discrimina específicamente este perfil de pacientes y en otros usuarios hemos hablado de la ineficiencia del sistema de un sistema que no permite una rotación ágil de camas y también habla Nacho de que eso a nivel individual a nivel del usuario lo que genera son situaciones de inequidad y situaciones de inequidad que de nuevo tienen consecuencias muchísimo más graves en aquellos pacientes que son más vulnerables bien porque son biológicamente más frágiles o bien porque tienen menos recursos socioeconómicos para hacer frente a esas diferencias y por último introducirles una reflexión acerca de la salud del personal no sé si quizá la parte menos importante pero la que nosotros los profesionales que estamos a pie de cama del enfermo vivimos y tenemos que afrontar todos los días el sistema nacional de salud británico nos habla de que efectivamente hay consecuencias sobre el personal tanto a nivel físico como a nivel mental y esto son conversaciones de pasillo esto ya no son datos del sistema nacional de salud británico los profesionales tienen sentimientos de frustración de tristeza de despersonalización de culpabilidad de abandono y de desesperanza ante un futuro que nos viene que no tiene pinta de que vaya a ser muchísimo mejor no quería terminar mi intervención sin presentarles esta imagen que me parece muy interesante lo que muestra es que aquel personal sanitario que se encuentra en mejor situación de bienestar que está más contento en su trabajo es capaz de dar altas de forma más precoz y tener una rotación más ágil de camas al final somos asalariados de una empresa cuya productividad depende entre otras cosas del bienestar de sus empleados esto traduce dos elementos que a mí me parecen significativos y sobre los que les invito a la reflexión por uno que efectivamente somos víctimas pero también somos contribuyentes responsables a una posible solución de lo que está pasando tenemos una responsabilidad y segundo que cualquier solución que se plante desde cualquier estamento tiene que tener en cuenta el bienestar de los profesionales sanitarios que atienden a estos enfermos de nuevo agradecerles su interés permiso bueno como soy la última ya han dicho casi todo y si tengo que contestar a todo lo que han dicho que ya dirá Rita no va a ser en cinco minutos eso está seguro está claro pero muchas de las cosas que yo iba a decir desde luego ya las han comentado lo primero que quiero decir es que la situación de Canarias se ha dicho muchas veces que es mala incluso peor que en otros sitios pero es que si no hacemos nada va a ser peor porque tenemos unas condiciones pues de ultraperiferia de territorio fraccionado doble insularidad un PIB per cápita menor que la media nacional un envejecimiento que aunque éramos más jóvenes estamos yendo mucho más rápido en nuestro envejecimiento y la previsión es mayor también tenemos muchos turistas que vienen y se quedan enfermos en nuestros hospitales y a eso sí que no hay forma de sacarles porque no tienen ninguna tutela ni nada donde colocarlos tenemos un aumento de migración porque la ruta a Canarias ha aumentado considerablemente y encima un riesgo de pobreza mayor nuestra distribución en nuestro contexto bueno se la conocen casi todos así que no voy a hablar de ella y tenemos muchas personas y muchos tipos de personas susceptibles de ser atendidos entre ellos pues personas dependientes mayores y con pluripatologías con cuidados paliativos en Canarias además las resoluciones de grado son más lentas como ha comentado alguien antes la media nacional es de 94% de resoluciones hechas de las solicitadas y nosotros estamos en un 83% los que peor y además tenemos un grado mayor o sea los de tercer grado estamos en un 29% cuando la media nacional es un 22% y luego lo que decían 566 camas esperan plaza en los hospitales pero es que plazas sociosanitarias pero es que además no hay o sea somos también la comunidad autónoma con menor número de gamas tenemos 1,9% personas mayores de 65 años y creo que la nacional es 4,2 4,2 no recuerdo ahora exactamente y el último plan de infraestructuras no respondió tampoco a estas necesidades porque se iban a construir 4.460 y no se han llegado a 517 es lo que se han hecho el número de personas van aumentando todo el mundo quería datos yo me hubiera gustado más contaros soluciones pero bueno ya me preguntaréis después han ido aumentando progresivamente y sobre todo en la pandemia se ha incrementado el número de personas que se quedan en los hospitales y no es que nunca hayamos trabajado coordinadamente o hayamos tenido la intención ha habido distintos intentos como comentaba antes el jurista que la última vez ha sido en la orden del 22 por la que se regulaba las camas de tránsito pero tampoco ha resuelto el problema coste oportunidad porque esto es un congreso de economía de la salud pues la verdad es que estamos haciendo un uso muy ineficiente de los recursos que tenemos las camas referidas han comentado un 10% si solo nos referimos a las camas de adultos suponen un 14% o sea que es bastante importante la estancia media de los pacientes en las condiciones de alta condiciones a alta con necesidades sociosanitarias es de 230 días versus la de 10 con 78 días por los pacientes normales esto que significa que si tenemos en cuenta que en los ingresos normales anuales del año pasado un 32% fueron programados pues se han dejado de hacer un total de 12.000 un poco más de 12.000 ingresos pero de estos 3.864 serían programados o sea casi 4.000 ingresos que significa que todo eso es personas que no podemos ingresar para hacer procedimientos programados de lista de espera que se hacen luego en programas de tarde o en otras cosas y desde el punto de vista económico una cama en un centro sanitario según la última orden de precios que creo que es de la del 22 es 681 euros que como decía él si encima no tenemos camas pues todavía es mayor el coste de esto las camas que estamos llamando de cuidados intermedios estamos pagando entre 30 y 90 euros y las camas sociosanitarias que paga una parte bienestar social que es el módulo social y otra parte nosotros son entre 40 y 110 o sea es como mínimo por 7 lo que estamos pagando y no significa que no lo vayamos a ahorrar porque nosotros vamos a seguir interviniendo a personas igual con un coste mayor de los 681 pero lo estaremos usando eficientemente no en cosas que no se precisan pero lo que es peor todavía es que los recursos los utilizamos fatal los trabajadores sociales de los hospitales solo se dedican a estas personas no pueden atender a otras porque es que esto ya da trabajo que no les permite hacer otra cosa y encima a estas personas les damos una atención inadecuada que no aporta nada de valor ya lo han dicho antes que pasa que las estancias alargadas pues ponen mayor riesgo de seguridad del paciente infecciones retraso en las intervenciones perdida de capacidad funcional bueno pues todo lo que habéis comentado entonces es verdad que este gobierno ha decidido pues intentar tomar el toro por las riendas y ha creado una dirección general de paciente y cronicidad que aúna en su organigrama la atención de la cronicidad y la atención sociosanitaria desde el punto de vista sanitario incluyendo también la humanización de forma transversal y la inclusión de herramientas digitales y cuál es la base de esto potenciar la atención integral porque la mayoría son pacientes crónicos la atención integral pivotando sobre la atención primaria y luego utilizando los otros recursos en lo que se precisen han contado varios modelos de integración para mí de los mejores modelos de integración que yo he leído desde que empecé a trabajar en cronicidad es el de Canterbury que luego si quieren les cuento porque si les cuento ahora no avanza pero nuestra intención es a nivel estratégico pues desde el punto de vista existencial potenciar esa estrategia de cronicidad que aunque dice Miguel que la tenemos que renovar fuimos muy pioneros y tenemos una estrategia bastante válida y alguna cosa que cambiar nuestra estrategia de Masapé donde ha de ser el fundamento de la atención porque los pacientes hay que darles la atención lo más cerca posible de sus domicilios para evitar que ingresen la estrategia de salud comunitaria es fundamental incluir a otros agentes y el plan de atención a los pacientes crónicos de alta complejidad todo esto se engrana conjuntamente estratificando la población y mejorando la continuidad asistencial y utilizando las herramientas de transformación digital atención primaria rápidamente estratificamos pero también teniendo en cuenta el riesgo social un diagnóstico comunitario con esta estrategia de salud comunitaria y luego otras medidas organizativas pues disponer de equipos en residencias de atención a domiciliaria por ejemplo en pacientes niños crónicos complejos u otro tipo de herramientas desde la continuidad de cuidados pues una ruta que estamos definiendo que luego si quieren comentamos para el paciente crónico de alta complejidad u otras herramientas como el AP cuidados que también les contaré y la telemonitorización de pacientes y desde el ámbito hospitalario pues potenciar la hospitalización a domicilio pues por eso para mantener los pacientes cerca de casa y ese circuito que les contaba también la salud pública que han comentado pues la estrategia de islas y municipios promotores de salud es imprescindible porque tenemos que ir desde el principio para promover o la participación de todos los agentes como las farmacias comunitarias la adherencia terapéutica es fundamental y el crear un decreto o una orden o algo que regule que las farmacias puedan hacer la dosificación para que los pacientes mayores tengan una mejor dosificación pues también va a ser un avance y luego pues no vamos a hablar de integración porque ni a nivel institucional nacional existe y a nosotros tampoco hemos llegado a eso pero si vamos a intentar coordinarnos vamos a definir una estrategia de colaboración que ya estamos trabajando en ella con el gobierno desde el gobierno con el ámbito sociosanitario se han creado ya grupos de trabajo vamos a definir el marpa de recursos que tenemos y las necesidades y que es lo que pretendemos pues por un lado esas listas que decían me las voy a saltar no, no creemos que hayan de saltarse pero las vistas hay muchos más agentes que nosotros y Bienestar Social están los cabildos y están los ayuntamientos vale pues vamos a intentar que las listas sean visibles solo las ven los cabildos es que nuestros pacientes se quedan en los hospitales porque cuando les toca a ellos no es que digan no, se van a saltar las listas no, es que cuando les tocan a ellos dicen están bien cuidados se quedan en el hospital y entonces no sabemos cuando les toca y se los saltan los otros pacientes que tienen los mismos derechos pues vamos a hacerlas visibles para todos por otro lado la creación de cuadros de mandos de información para los dos ámbitos para que sepamos de qué estamos hablando una historia que puedan acceder desde los servicios sociales y elaborar una definición de criterios de urgencia cuáles son los primeros pacientes que han de salir de nuestros recursos y colaborar en la valoración porque nuestros profesionales son igual de profesionales que los de asuntos sociales y si ellos no pueden valorar a los pacientes con la suficiente agilidad pues vamos a utilizar a nuestros profesionales para que se pueda hacer esa valoración de dependencia antes coordinarnos entre direcciones generales y luego ver cómo mejorar la disponibilidad de los recursos asistenciales que si no mejoramos esa disponibilidad pues está bastante difícil me he pasado de cinco minutos pero he sido rápida muy bien pues ya una vez que las cuatro personas sí una vez que las cuatro personas que han intervenido ya está pues vamos a empezar un debate en principio un debate entre ellas ¿vale? aquí yo tengo unas cuantas preguntas pero no sé si casi dejar abierta la sesión para que entre ustedes se interpelen y y y comenten algún aspecto que les parezca relevante de esta cuestión si puede ser específicamente referido a Canarias mejor si no pues bueno puede ser general ¿no? pero o sea por ejemplo hay un tema venga voy a empezar hay un tema que está en el fondo de todos los debates que ha habido en esta a lo largo de la tarde ¿cuál es la responsabilidad de la familia y cuál es la responsabilidad del sector público del Servicio Canario de Salud? Francisco Villar fue muy claro a este respecto su mensaje fue muy contundente Guillem aunque no lo dijo me consta que tiene un mensaje con contenido económico en relación a esto si quieres Guillem puedes contarlo para ver si es complementario con el de Francisco o si o si entra en conflicto y yo que quería hablar de cosas pero no eran de Canarias pero déjame decir Rita que que las cosas no las solucionaremos con un plan hace falta un despliegue de servicios involucrar a profesionales cambiar un poco las reglas de juego o sea planes también por supuesto es canso el tema no leyendo un trabajo de Daniel Calgan que es un un jurista de la ética me hizo gracia por eso por cierto las cosas que digo así de un modo muy muy apretado muy abreviado las escribo y las encontraréis en los documentos de trabajo del CRES o sea haceme el indubio pro reo si digo algo que suena muy fuerte pensad de que me lo he currado un poco antes y que lo encontraréis en textos y en uno de los textos de integración sanitaria hay el tema de la familia Calagher cita a Wattenberg y dice ¿qué hemos hecho con los cuidados sociosanitarios? porque los hemos tenido al sector público los hemos ¿por qué? dice él porque es imposible desde la familia cuidar como debiéramos porque una cosa es dedicar unas horitas a ver cómo está el abuelo y otra es dejar de hacer lo que haces para cuidarlos y entonces a cambio de unos dinerillos dice Wattenberg que es lo que le das al Estado con tus impuestos esto de algún modo te permite luego cabrearte con el Estado por unos cuidados que siempre serán insuficientes pero que al menos estas deficiencias no pesan sobre tu conciencia y esta delegación a mí me pareció muy muy inteligente y que la desresponsabilización de las familias tiene unos límites que sólo cuando se sobrepasan estas cargas se puede hablar técnicamente de una delegación a un servicio público porque si no de entrada las familias deben tener un mayor rol este es un discurso un poco conservador yo lo reconozco pero como viene de Callaghan que no tiene nada conservador me he permitido citarlo a mí me gustaría Beatriz hacer un apunte a este respecto también yo soy una persona de matices plantear como hizo Paco que toda la responsabilidad recae sobre una dejación de funciones del aparato que no ha previsto lo que tiene que darle a esas familias o a esos pacientes lo que necesita deja de lado sin resolver un pequeño porcentaje de pacientes que a lo mejor no se encuentran en esa situación porque es una cosa de la que no hemos hablado y podemos traer más datos de esto según la OMS en países occidentales los pacientes las personas mayores sufren un porcentaje de maltrato que ronda en torno al 12 15% dependiendo de los lugares es verdad que la mayoría necesitan unos cuidados que el Estado no le está proporcionando pero también es cierto que el sistema tal y como está diseñado ahora mismo no sé si está respetando los derechos de ese pequeño porcentaje de pacientes que a lo mejor lo que están sufriendo es dejación de funciones negligencia o en casos más extremos maltrato por parte de sus teóricos guardianes me lo planteo como persona que atiende a estos pacientes todos los días apelo a que hable solo 5 minutos sí 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 dicho lo cual sí las familias tienen una responsabilidad a ver ¿por qué lo he contado tan directamente? no solo por el tiempo sino porque el otro 90% o sea porque esa situación la proyectamos sobre el 100% entonces la bibliografía hasta la que yo consulto el punto de partida del bloqueo de cama deja entrever que es un problema de las familias e incluso de los pacientes vale entonces no se puede plantear el asunto así cuando el Estado con razón o sin razón probablemente en el 2006 a mi muy buena voluntad en el 2008 vino una crisis brutal y se paró todo el sistema de dependencia y podemos hablar de más cosas como la que se hablaba aquí del patrimonialismo en la gestión de algunos asuntos entonces el Estado ha dicho yo le voy a usted a ayudar y además no solo ha dicho eso y lo conecto ahora con Guillem no solo ha dicho eso sino que se ha planteado que el único responsable es el Estado que la gestión de la dependencia tiene que ser pública y por empleados públicos y por el sistema público y hemos eliminado las posibilidades que el sistema fiscal ofrece de que hubiera una provisión privada apoyada en régimen fiscal para esa familia que puedan buscar fuera no, no hemos apostado porque el sistema de dependencia ha copiado lo dijo Ignacio Basso al principio ha copiado el modelo sanitario pero lleva 20 años por detrás y está caminando en el sentido de decir yo también quiero 4 mil millones de euros de presupuesto en materia de dependencia y esto no puede ser a costa de que los privados digan que pagan menos impuestos porque hay un mercado privado de pólizas de seguro no sanitario sino social al que algunas personas podrían optar entonces con esos matices yo digo bueno si el 80% de los pacientes responden al modelo al que yo he estado planteando esto es un problema de organización de medios de recursos y de que quizás el Estado se fue más allá de donde debía porque ni siquiera hay un catálogo preciso y ya sabemos que el sistema público su manera de decir que los derechos existen aunque no existan es hacer listas de espera entonces tenemos listas de espera sanitaria listas de espera judiciales listas de espera en el sistema de dependencia y en el sistema de dependencia cuando la cosa se pone cruda pues lo que hacemos es saltarnos la lista de dependencia y al que tenemos en esas 566 lo colamos que tampoco suena muy bien eso entiendo el problema particular del caso concreto pero tampoco suena muy bien entonces que hay un porcentaje de personas que en realidad no encajan en ese modelo y son las familias bueno siempre yo blanco negro porque hablé cinco minutos pero me parece que la balanza se inclina en el 80% al que lo estamos tratando cuando en realidad el sistema generó unas expectativas y cercenó otras fiscalmente cercenamos la opción de una colaboración privada en este mundo porque está cercenado directamente por la legislación pues yo me pongo igual les voy a decir a ustedes yo soy el único paciente aquí no soy sanitario y digo oiga mis derechos cuáles son son estos respétenlos ustedes si no cambia el marco normativo me dejas decir una cosita mientras le llevas el micrófono me dejas decir una cosita que está está encendido no hola no yo espero sin problema no que estando de acuerdo con lo que acabáis de comentar y que efectivamente es como una promesa que ha hecho el gobierno vamos a atender a esta gente yo creo que sí que hay una cosa que no hemos hablado y que sí que tiene que ver con la implicación de las familias y es que tenemos la obligación como administración de darles atención a estos usuarios ¿vale? y por eso voy al modelo de que decía de Canterbury un presupuesto un sistema sería más eficiente porque lo que tenemos que hacer es utilizar los recursos de la mejor manera y no lo estamos haciendo pero en la situación actual y en las camas bloqueadas también existe otro condicionante y es que los pacientes en estas condiciones en camas sanitarias no tienen que aportar nada y en camas sociosanitarias sí y es un poco una perversión del sistema no es que sean la mayoría pero los hay que te dicen tiene usted la cama y dicen no que está muy lejos de mi casa yo no sé si el criterio es que está muy lejos de su casa de verdad hemos hecho un análisis ahora con bienestar social y hay pacientes que están ingresados y que no cobran una sino dos prestaciones la familia y están ingresados el no tener un sistema de información común también esto perjudica perdón pero tengo que por poner un segundo y por dar un dato Japón que nos lleva a la delantera en longevidad digamos en el año 2000 creó el seguro social de dependencia precisamente precisamente para resolver este problema había millones de personas ingresadas en hospitales de agudos que eran gratuitos porque no querían pasar a vivir en una residencia donde había un copago muy alto y lo que hicieron fue resolverlo creando un sistema de dependencia que incluía la prestación de la residencia entonces es un tema en el fondo de incentivos a lo que se refería también Guillem al principio y del sistema de información que también yo creo que se ha mencionado la posibilidad de integrar los sistemas de información como un elemento clave perdón para nada hablando de la responsabilidad de la familia del sistema del organigrama y teniendo yo creo que corresponsabilidad porque yo hablaba mucho en mi charla de la responsabilidad de los servicios sanitarios como generadores y no como receptores de dependencia creo que en lugar de hablar de un sistema tan del todo nada es decir el paciente está en el hospital o está en una residencia creo que deberíamos empezar a hablar también de cuidados intermedios y no de cuidados intermedios desde el punto de vista clínico sino desde el punto de vista sociosanitario podemos abrir mil residencias que si seguimos teniendo gente dependiente preparencia para abrir dos mil mi perspectiva y eso que yo solo cojo los garbanzos negros de la perola es que las familias si quieren cuidar pero no pueden y creo que promocionar los sistemas tipo SPAP los centros de día todo este tipo de sistemas son el futuro porque yo tengo tres hijos y seguramente yo no querría que cuando tenga un hijo si tengo que ir a trabajar la única opción que me diera el estado es que ese hijo esté en una ¿cómo se llama? una residencia de niños no, un orfanato no, una guardería no, nosotros lo que le estamos ofreciendo en la conciliación con el mayor es que en un internado la palabra es internado que claro es como si a mí me dicen que mi hijo la única opción que me da el estado para echarme una mano para que yo pueda incorporarme a trabajar es meterlo en un internado y que no lo vea más esto es lo que estamos ofreciendo con nuestros mayores o va a una residencia o te lo comes en tu casa cuidando y después somos muy alegres en juzgar a la familia y la familia es mi experiencia lo que me dice es si yo dejo de trabajar para cuidar a mi padre no comemos ni mi padre ni yo entonces creo que hay que promocionar y a mí no me daba tiempo en la charla ya me extendí más de la cuenta en hablar de los recursos intermedios pero creo que el futuro está por ahí la mayor parte de los que estamos aquí no queremos vivir en una residencia con 90 años queremos vivir en casa con ayuda y además es mucho más barato y son coste efectivas entonces evidentemente tenemos un déficit de camas y lo tenemos y evidentemente tenemos que ponernos a la par pero pensar que el éxito de todo esto es agilizar el circuito y que los pacientes entren muy rápidamente y en poco tiempo a residencia creo que perdemos completamente la perspectiva y la humanidad entre otras cosas porque muchos de esos pacientes a lo mejor no quieren ir a una residencia no perdón que es que yo me he visto muchas veces ante la perversión del sistema de pídele un auto de ingreso no voluntario porque este paciente no quiere ir a una residencia y no tiene quien lo cuide y me he visto muchas veces defendiendo que la gente tiene derecho a tomar malas decisiones y que la única opción que le podemos dar a una persona con un cierto grado de dependencia que no tiene entorno por las razones que sea o sea tienes un grado de dependencia te castiga la enfermedad tienes un entorno social precario igual merecido o buscado o igual no y entonces te voy a castigar institucionalizándote no, no lo veo una opción para mí yo no quiero eso para mí yo estoy trabajando aquí para cuando yo tenga 90 ¿Puedo provocar un poquito? Venga Provoco un poquito haces un poco de trampa porque recursos intermedios ciertamente pero como los financieros ¿qué sustituyes? no puedes hablar de efectividad sí pero de costa efectividad no si no me dices cómo lo vas a financiar que es efectivo y que el ciudadano lo quiere posiblemente pero si no me dices qué parte de la partida hospitalaria o de geriátrica o de medicina interna etcétera de residencia sacas no puedes hablar de costa efectividad quitando o sea sustituyendo residencia sobre todo en pacientes grado 1 de dependencias eso es lo que me refería esos son los estudios de costa es decir eso nunca llegarán a una residencia lo han planteado lo plantean ahora lo plantea ahora Cabildo que los grados 1 vayan a residencias me parece una aberración del sistema es en la gestión de 2024 de Cabildo entre otras muchas cosas era que los pacientes con un grado 1 vayan a una residencia que son pacientes poco dependientes y que lo que están es solos puedo hacer un comentario vamos a ver yo comparto lo que se está diciendo pero no nos olvidemos o sea pedías que habláramos de Canarias tenemos por supuesto la residencia y cualquier otra prestación y al final tú le puedes decir incluso al sistema yo lo que quiero es que una prestación económica para estar en mi casa y que me siga manteniendo mi familia forma parte del plan individualizado de atención es posible no necesariamente eso lo que quiero es eso más un centro de día lo que quiero es un centro de día y a lo mejor el fin de semana una atención nocturna todo eso entra dentro del sistema pero entra dentro de un sistema puramente teórico porque lo que tenemos es ¿qué dice la ley? la ley dice en 6 meses usted estará reconocido el grado y delimitada las prestaciones a las que tiene derecho y además le ponen la sutileza de y silencio positivo que es la callada por respuesta usted lo ha obtenido y dice ¿he obtenido el qué? no es que silencio positivo eso lo deja a los profesores administrativos pero aquí estamos hablando de realidades ¿dónde cobro? ¿a dónde me dirijo? ¿cómo se hace esto? 6 meses estamos en 600 ¿cuántos dijiste Inés? 600 y pico días de tramitación entonces claro empezamos a hablar nuestra realidad es esa que hay un porcentaje de gente que se coloca en un sitio porque se está aprovechando vale pero el problema es que no estamos dando ni siquiera la respuesta inicial del reconocimiento entonces ¿por qué no estamos dando esa respuesta? y yo sé que a veces sueno como muy directo sé que ahora mismo la consejería está haciendo un esfuerzo enorme y han bajado de casi 900 días a 600 días y tienen que seguir bajando y sé que el plan de infraestructuras sociosanitarias entre otras cosas ha tropezado con el urbanismo porque quisieron poner centros y les dijeron aquí no cabe aquí sí cabe aquí ya no sé qué y se murieron pero la realidad es que no tenemos una red completa de centros de día donde atender y no tenemos acreditados a los profesionales porque estamos tardando 300 días en hacer una acreditación de un servicio entonces todo eso es nuestra realidad entonces y bueno tengamos en cuenta eso cuando analizamos el asunto como si estuviéramos ya en la mejor de las situaciones y tuviéramos unos problemas puntuales no, no nosotros estamos en fase pura de crecimiento o sea de intentar sentar las bases de algo que está todavía muy verde me parece que esa perspectiva no se puede perder y yo como lo que he escuchado esta tarde porque igual sueno demasiado directo he escuchado cosas que son fantásticas de intento de contribuir a rebajar esto y pongo encima de la mesa me consta que la Consejería de Bienestar Social están haciendo un esfuerzo porque las cosas se reconduzcan pero la realidad es que algunos de ustedes tendrán un padre y un abuelo y pidió la dependencia hace un año y no sabe es que no sabe ni si se la han registrado porque tardamos 90 días en registrar una solicitud entonces esa es nuestra realidad bueno vamos a ver si contribuimos a arreglarla no estoy diciendo otra cosa hola muchas gracias por las ponencias soy Teresa Méndez soy geriatra aquí de la Candelaria ahora trabajo en el servicio de gestión sanitaria tenía dos preguntas la primera tirando a Paco con respecto a lo que dijo de la responsabilidad yo tengo dos visiones de la situación de las familias y de la sociedad actual me formé en Barcelona y trabajo aquí y una de las cosas que si veo de diferencia entre una cosa y otra es un bajo grado de cultura sanitaria en las familias es decir cuesta mucho enseñarles cuando estamos en el proceso agudo pues limitación del esfuerzo terapéutico el irse a casa con el familiar dependiente como decía Ingrid de convivir con esa dependencia y claro esa falta de cultura sanitaria de toma de responsabilidad de hacer un documento de últimas voluntades de entender el proceso de enfermedad hasta el final que si no puedes no puedes pero circunstancias hay de que si se puede y los datos los tenemos en los nuestros de la Candelaria de 2022 de todas las altas administrativas que se registraron un tercio volvió a casa o sea realmente pero como con mucho trabajo con las familias es decir hasta que punto esa esa cultura sanitaria depende del propio paciente de las instituciones de como como podríamos hacer que tuvieran esa cultura para no llegar al paciente y antes de antes de ingresar cuando le llamas para decir que van a ingresar pero es que yo estoy muy mal sabiendo ya que esa persona se va a quedar ingresada como alta administrativa es decir como como hacer que las instituciones o como hacer que esa cultura sanitaria cambie como se consiguió en Cataluña o por lo menos en Barcelona donde yo me formé y la siguiente en los temas de estancias intermedias que eso ya supongo que tiene que ver más con cronicidad el impulso que se puede dar a la recuperación funcional que al fin y al cabo es lo que más limita el alta a estos pacientes o sea hasta qué punto podemos promover esa recuperación funcional y cómo y cómo hacerlo no sólo desde el punto de vista hospitalario que no sólo dependa de los hospitales sino también de la atención primaria bueno por favor respuesta rápida si no no nos vamos a quedar aquí atascados vale quien quiera responder respuesta rápida luego Juan ha pedido la palabra y bueno espera primero respuesta rápida alguien quiera contestar no cultura de las familias y no 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 vamos a ver yo creo que en lo que dices de trabajar con las familias y es verdad los que se van a casa se van por mucho trabajo de los trabajadores sociales pero es que yo creo que en esos casos o sea el planteamiento para mí es vamos a detectar y estamos analizando de hecho cuáles son las causas por las que los pacientes se quedan cuál es el ingreso que más produce estas causas y vamos a trabajar en ello algunos serán fracturas de cadera bueno pues vamos a intentar que esas fracturas de cadera se rehabiliten rápido para poder irse a su casa pero es que hay otras causas que igual podemos trabajar antes de que ingresen en el hospital y esa es la forma de mejorarlo en los circuitos de crónicos para eso el plan de atención que no se llama plan pero quiero decir estamos reuniéndonos desde primarias hospitales y la dirección general para crear equipos que detecten a estas personas antes de que ingresen en el hospital y se les dé otros recursos porque luego es verdad que muchos los dejan pero es que hay otros que es que empeora su nivel y su situación a tal grado que no se pueden ir de verdad en Cataluña paliativos muy importante paliativos y segundo un poco de miedo escénico estar en quedarse en el hospital por gratis que parezca nunca es gratis o pidas una infección o entras de pie y sales plano pero eso un poco de miedo también pero eso perdona perdón pero eso que nosotros tenemos muy claro que al enfermo no le sale gratis quedarse en el hospital porque tiene una serie de consecuencias médicas cuando tú hablas con las familias al menos es mi percepción no sé si la de ustedes es distinta las familias no la tienen ellos no creen que a su padre o a su madre le vaya a pasar nada por quedarse en el hospital durante meses allá está cuidado allá va a estar bien allá va a estar bien sí dos apuntes la primera una reflexión como baby boomer que soy y es que tengo claro que mis hijos no me van a cuidar clarísimo pero clarísimo esto significa que aquí estamos hablando del bloqueo de camas que no es un problema coyuntural porque se ve que se arrastra hace muchos años que quizás puedes abordarlo con un programa pero es que el escenario de aquí a los próximos 10 o 15 años eso no se arregla con un programa es que tiene que haber un cambio estructural de arriba a abajo y también como baby boomer tengo claro que a mí me va a tocar asumir el doble rol que en momentos de lo que me queda por vivir espero tener que adoptar el rol de persona cuidadora y en otro seré la persona cuidada y yo creo que esto tenemos que ser conscientes de ello y bueno lo dejaré ahí de momento porque estaba pensando que la última encuesta de dependencia el 60% de los cuidadores declara 24 horas de cuidados al día no están 24 horas cuidando pero significa disponibilidad 24 horas al día entonces si no pensamos también en cómo dar apoyo a la red familiar pues en vez de tener una persona en el hospital no vamos a encontrar muchos casos que tenemos a los dos y esto va a ser casi inevitable y aquí creo que hay un elefante en la habitación del que todavía no hemos hablado y es que tanto en nuestra mesa como en esta no vea los servicios sociales y no creo que haya sido por olvido de los organizadores yo si hay alguien de servicios sociales que ha venido me gustaría que cogiera el micrófono y dijera algo porque es que si no yo creo que muchas de las cuestiones que estamos hablando eso lo hablamos con Nacho en el momento de diseñar el programa que decimos Nacho que no hay nadie de servicios sociales todo para el pueblo pero sin el pueblo vamos que hable el de servicios sociales no, no, Javier Javier, no, no Javier, Javier 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 que había pedido la palabra hace un rato continuo, continuo vale, que somos trabajadoras sociales del hospital de la Candelaria y yo soy trabajadora asocia del hospital de Ofra del Tora el tema es contradictorio aquí mucho lo que están diciendo los pacientes que están dados de alta alta administrativa que le llaman resulta que como están de alta pues no se le da rehabilitación por ejemplo es tan sencillo como eso es decir a veces las familias no se pueden llevar a los familiares a los pacientes porque se quedan encamados se quedan allí para siempre para que no den centro de dependencia esa es una de las partes en que en que nosotras insistimos en que un paciente se puede rehabilitar que le den rehabilitación para que camine un poquito y las familias se lo puedan llevar pero está de alta ¿me explico? Otra cosa es que esa rehabilitación debe darse a lo mejor en un hospital de agudos o en unidades de cuidados intermedios como bien dice Ingrid de las que no disponemos no existe no existe no existe no existe hola a todos yo soy Silvia Barreto médico de familia trabajo en el esquip en el espica y es ver si hilo un poco también con varias de las intervenciones que hemos visto esta tarde justo estábamos diciendo donde está la parte de trabajo social a veces comentamos que los sociosanitarios no sé si es que alguna vez estaba con guión o se debe gramáticamente escribir junto o nos hemos olvidado de ese concepto nosotros en el espica hemos aprendido a valorar a la persona bueno hablamos mucho y trabajamos desde la valoración integral biopsico-sociofamiliar del contexto y por supuesto la familia forma parte entonces como comentabas tú el tema cultural habría que analizar cada pequeño lugar pero yo creo que sí que conviene un análisis de causas de esas 500 600 personas en situación de alta administrativa y creemos que no podemos meter a todo el mundo en el mismo cajón como han dicho varios compañeros que incluso están en la mesa hay diferentes causas la experiencia nuestra en el hospital y con nuestro programa es que trabajamos incluso a veces antes de que ingresen coordinándonos con atención primaria cuando cuando vienen al hospital ya preseleccionar a esa persona desde que llega porque hemos identificado factores de riesgo de que vaya mal de que se tuerza y en esa valoración integral y ahí voy hilando valoramos la vivencia la experiencia de enfermedad donde uno de los elementos es la expectativa de la familia lo que quiero decir es que creemos que el abordaje del problema pues debe ser aplicando también primero un análisis de causas y luego en función de la causa atender la necesidad y que esto es algo de todos de los sociosanitarios y no nos olvidemos de la persona evidentemente estamos con Eva Gallego habrá un porcentaje de familias con cierto déficit hablamos aquí de actitud con C y de aptitud con P tenemos casos probablemente donde la actitud sea quiero ir a casa la voluntad del paciente incluso la voluntad de la familia pero no pueden pues vamos a hacerlos aptos con P de poder de podérmelo llevar de poder vivir en casa como nos gustaría a todos entonces bueno yo creo que nosotros lo que intentamos es desde el inicio del ingreso como dije antes captar a este grupo de pacientes como decía el compañero de la universidad de la mancha no creemos que no todo hay que aplicarlo a todo el mundo igual no sería lo adecuado tampoco ni económicamente lo adecuado pero pero sí que nos escuchemos más yo agradece estamos creo agradecidos de estar aquí de compartir nuestra experiencia y abiertos a que nos conozcamos más quizás se crean dispositivos y recursos y creo que conviene hacer un análisis de situación y de lo que tenemos y a partir de ahí continuar gracias le voy a dar la palabra a Miguel Becerra que lleva media hora esperando y luego voy a sacar un tema para un poco digamos hablar de algo que creo que es muy importante y que debemos tratar vale hola buenas tardes soy Miguel Becerra jefe de servicio económico de Lías Lías aquí es el instituto sociosanitario y que gestiona básicamente las camas de dependencia de la isla de Tenerife yo hay una cosa con mi querido compañero admirado Paco que yo creo que no se trata tanto de buscar la culpabilidad lo que sí yo como economista hay que ver un tema y antes el tema de los incentivos hay una cuestión que es el tema de la financiación y que antes también se había apuntado la realidad es que nosotros el IAS tiene las camas públicas y las mejores camas públicas reservadas al servicio canario de salud entre 30 y 40 euros 46 para ser exactos personas a día pacientes que superan los 200 y los 300 días de estancia media evidentemente el costo de oportunidad que tiene eso son los usuarios de nuestro organismo que son los dependientes claro el problema y eso es una realidad no se trata de quien es el culpable pero la realidad es que esos pacientes uno ve sus patologías y son patologías que podrían ser de otros pacientes que nos vienen como dependientes de alto requerimiento y que nosotros mandamos a centros concertados que pagamos tampoco muy bien pagamos 85 ahora se va a subir un poquito 85 86 euros día pero que sin duda son peores camas peores camas con peor asistencia que los usuarios que nos vienen del servicio canario de salud no como dependientes la diferencia es que nosotros tenemos 500 casi 500 usuarios que nos vienen del servicio canario de salud que no pagan nada en nuestras mejores camas que llamamos hospitales no voy a decir nada pero bueno son hospitales y en cambio los que vienen por dependencia los mandamos a peores centros y si les retienen el 75% de la pensión cuando las pensiones empiezan a ser un poquito más altas pues evidentemente la gente tiene el incentivo a decir pues para que me vaya a un sitio donde les retienen el 75% de la pensión que entre por urgencia al hospital me lo dejan cogerán enfermedades los mandarán a otro centro los sociosanitarios y eso es un problema que está ahí y hay unos incentivos no se trata de que la familia sea mala o no sea mala pero hay unos incentivos perversos a la ocupación y eso si no lo atajamos pues seguiremos haciendo como decía el profesor Guillén pues planes pero realmente hay que entiendo yo que atajar ese elemento de raíz sin duda hay que hacer camas porque hay que ir a nuevos sistemas en realidad estamos tratando de una asistencia domiciliaria pero sin duda y nosotros como baby boomer la esperanza de vida empezará y evidentemente a los 80 y 90 años pues se necesitarán un tipo de cama como muy específica eso era una reflexión y ese es el dato desde el conocimiento del día a día no se trata tanto de culpable ni culpabilizar sino de corregir el sistema de incentivo a mí eso me pareció y después hay una cuestión que si quiero aquí están todos sanitarios hay personas del ámbito social pero ligadas al sistema sanitario y hacer una reflexión es decir si no hay integración de los sistemas no podemos plantearnos ni tan siquiera los sistemas de cooperación pero es que vamos que me perdonen todos los del servicio canario de salud pero es que ni el servicio canario de salud está integrado con su sistema de información a estas alturas un hospital tiene uno otro hospital tiene otro pero es que no están ni conectados con la asistencia primaria en el caso del norte de la isla que incluye la palma con la asistencia especializada del norte si no hay lo han dicho un criterio básico si no está integrado los sistemas de información dentro del sistema sanitario como para abordar lo otro que ya es una cosa pues un poco ya es perpéntica porque no hay ni un sistema de información de información que esté funcionando como aquí alguien ha apuntado el cabildo tiene uno la consejería tiene otro incluso no sé transparente yo trabajo en el día a mí alguien lo típico a ver que mi padre bueno ya se podrán imaginar yo no trabajo de servicio económico no tengo nada que ver pero es que no hay ni un sistema de información real hay uno teórico real que pueda uno saber entonces yo sí que creo que hay que atacar problemas básicos que tenemos aquí gordos incentivos y después por último alguien lo ha apuntado el profesor Guillermo que yo creo que ha sido muy finamente el tema de captación entre colectivos bueno ese es otro sistema de información de colectivos vamos a ver aquí y yo he tenido otras experiencias de otras responsabilidades en el propio servicio urgenio de salud la compartimentación entre asistencia primaria y asistencia especializada entre las propias especializadas entre las propias especialidades yo creo que hay cuestiones que hay que ir superando hoy ya se pasó la taxonomía del siglo XIX que arrastramos hasta el XX hoy estamos en otro ámbito yo doy economía a la educación y el credencialismo fue una cosa del siglo XX hoy uno va a trabajar en mercado laboral y dice yo tengo cuatro títulos pero bueno a ver qué sabes hacer tú y hay un espíritu de colaboración pero no interprofesional donde cada uno haga gala de su profesional sino de entre personas que pueden conocer más y menos y que demostrarán lo que conocen más o menos no porque tenga que haber equipos como ha pasado con el catálogo de servicios sociales donde ya al final uno no sabe ni cuántas especialidades pero sí tiene que tener ese título porque si no tiene ese título no puede prestarse el servicio entonces eso hoy la tendencia en el mundo real no es precisamente eso y eso son cuestiones perdón que me haya extendido yo quiero abrir un melo luego sé que hay dos palabras pedidas ahí pero yo me parece muy importante que una vez diagnosticado el problema de una enorme ineficiencia y de una enorme inequidad pues estamos en el mundo en vez del win-win es el luz-luz estamos fatal este problema parece bloqueo de camas referido a Canarias cuando pones bloqueo de camas en Google que me lo dijo Juan que aparece Canón me lo dijo Guillem aparece Canarias entonces la idea es se han propuesto soluciones a nivel local que parece que funcionan hasta qué punto hay un plan de evaluación en Canarias tenemos un servicio de evaluación el servicio canario de salud excelente que forma parte de la red de evaluación de agencias de evaluación de tecnologías tienen algún plan para evaluación de estos proyectos que parece que funcionan bien hay alguna estrategia de evaluación no me toca a mí bueno que sepa que yo escucho y digo qué negativismo yo soy optimista por naturaleza y pienso que no vamos a cambiar de hoy a mañana tenemos un histórico y habrá que ir haciendo cositas como dice Potter poco a poco para conseguir un cambio real o sea de hoy a mañana no va a cambiar todo con respecto a lo que preguntas de evaluación es verdad que tenemos un servicio de evaluación de nuevas tecnologías los servicios de evaluación de nuevas tecnologías están bastante habituados a evaluar la implementación de innovación y nuevas tecnologías no tanto los proyectos organizativos bueno no digo que no no que no que no digo que no nada tú estás en el servicio de evaluación no no pensé que decía que sí no para mí o sea por el conocimiento que tengo nosotros por ejemplo desde el servicio canario solemos pedirles información cuando vamos a implantar una nueva tecnología si bien es verdad como yo mi antecedente previo a esto era jefe de servicio de sistemas de información y por tu culpa que fuiste una de mis primeras profesoras en el máster de salud pública tengo el concepto de que todo lo que se implanta hay que evaluarlo y entonces trabajamos en esa línea en este caso en concreto para la elaboración del plan estrategia o lo que queramos hemos pedido al servicio de evaluación que nos ayude a buscar información de cosas que tengan evidencia de que funcionan yo ya tenía algunas pero les hemos pedido a ellos pero en los modelos concretos que hemos puesto pues por ejemplo cuando te hablo del plan de atención al paciente crónico complejo antes de implementarlo ya definimos los indicadores que queríamos evaluar definimos que cuestionarios íbamos a hacer a los pacientes y ya tenemos un pre-resultado de lo que pasó antes de la pandemia pues aquellos pacientes mejoraron disminuyeron el número de ingresos la estancia media el número de reingresos el consumo de fármacos incluso la mortalidad bueno pues entonces parece que por ese lado podemos tirar hay que hacer una evaluación más profunda el de la P cuidados pues se diseña con un protocolo de evaluación previo sí que es verdad que no nos coordinamos del todo con el servicio de evaluación como debiéramos por lo que te digo pero sí que estamos en contacto con ellos para pedir información desde luego yo creo que cualquier modelo de lo que sea asistencial tiene que evaluarse porque estamos acostumbrados a previamente miramos bibliografía esto está bien y luego ¿qué pasa? bueno aquí hay otro compañero vuestro Miguel Ángel otro proyecto que nosotros implementamos trabajamos con ellos con la universidad que también es para nosotros un aliado porque creo que pues los servicios de evaluación nos dan respuesta a muchas cosas déjame que provoque un poco a mí también sí sí porque cuando haces evaluación tienes que mirar alternativas y estamos hablando cuando integras que una cosa sustituye a otra y para eso tienes que tener un sistema de información incompatible si no vas en cuidado sociosanitario ¿cómo se traduce esto? en reducción de coste hospitalario si esta secuencia del individuo no la tienes en los sistemas de información no, no te estoy diciendo que estamos evaluando proyectos concretos que en la integración hemos pedido esto no es coste efectividad es efectividad miras la efectividad dado unos recursos nuevos los estoy gastando bien pero esto no la integración quiere decir que sustituye una cosa por otra porque si no toda la evaluación sería incrementalista bueno provoque un poco hay dos palabras que habían pedido ya hace un rato esa primera perdona que no conozco tu nombre bueno yo soy me llamo José Farma soy trabajadora social del sistema sanitario por lo tanto creo que la mayoría de las trabajadoras sociales que estamos aquí somos trabajadoras sociales del sistema sanitario por lo tanto no somos del sistema de servicios sociales y el sistema de servicios sociales no está representado es una pena que efectivamente no haya sido posible tal porque el compañero del IAS no deja de ser un organismo pero no es el sistema el sistema de servicios sociales es muchas más cosas entonces yo una de las cosas que he hecho en falta o he hecho sí he hecho de menos es que cuando nosotros hablamos del sistema del sistema de dependencia dentro de de la política social ¿no? de la política de bienestar social de nuestro país el sistema de la dependencia es uno de los pilares que forman parte del sistema de bienestar social de nuestro país y además el sistema de dependencia pende de los servicios sociales que no son sistemas de un sistema no son un sistema me refiero a de en generalista porque en nuestro marco constitucional se decidió en su momento en la constitución del 78 se decidió que la política social iba a estar dependiendo de los ayuntamientos y las comunidades autónomas entonces vamos a ver yo a veces cuando hemos estado hablando de integración o coordinación realmente ¿con quién? ¿de quién estamos hablando? antes al compañero de la mancha le decía oye que los servicios sociales ¿a qué te refieres cuando hablas de servicios sociales? y estábamos hablando de los servicios residenciales que es un sector entonces yo me parece que nos hace falta un tema de lenguaje para poder saber con quién hablamos quiénes son los interlocutores para poder llegar a un acuerdo si nos integramos nos coordinamos o qué es lo que lo que hacemos entonces me parece que esta parte de verdad que la he hecho en falta y después cuando la compañera del hospital de el negrín hablaba de los servicios de los servicios intermedios desde la óptica de los servicios sociales o de la política social se habla de los servicios de proximidad que no los servicios los cuidados intermedios pero nada era una observación bueno yo creo que por alusiones el compañero de la mancha que se llama Juan Oliva debería decir algo ¿no? sí pero si hay en servicios sociales que quiera tomar la palabra yo insisto yo me estaba refiriendo cuando hablo cuando estaba hablando de de cuidados sociales me estaba refiriendo a cuidados profesionales no sanitarios prestados a personas con limitaciones en su autonomía para que puedan desempeñar sus actividades básicas o instrumentales de la vida diaria más preciso no puedo ser entonces son residencias sí pero no solo residencias teleasistencia centros de día el servicio de ayuda a domicilio son viviendas tuteladas es todo eso pero no me estoy refiriendo a las trabajadoras sociales que prestan su cuidado aquí o en un centro de primaria no a vosotras os estoy metiendo dentro del sistema sanitario sois contratadas por el sistema sanitario aunque 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 para el ministerio sois invisibles que le vamos a hacer no sé si sigues queriendo hablar sigues queriendo hablar porque pasó mucho rato pues tú hola que tal yo soy Irene Sicilia soy enfermera de enlace del centro de salud de Ruiz del Padrón en atención primaria trabajo para la gerencia de atención primaria volviendo al tema de la cultura de los cuidados los cuidadores esta enfermería de enlace trabaja mucho con los cuidadores precisamente para intentar dar una continuidad de cuidados de calidad en los domicilios entendiendo que es el mejor entorno para estos pacientes y una reflexión mía creo que en este problema que estamos teniendo sería interesante empezar a trabajar desde esta base de atención primaria entendiendo atención primaria no solo como una enfermería de enlace sino con todos los profesionales que lo integran el médico enfermera fisioterapia trabajadora social psicólogo todos los que lo integran precisamente para dar esos cuidados en su entorno y alargar lo máximo posible la estancia en estos mismos porque creemos que es donde el paciente está mejor está en su entorno y y si tiene una calidad en los cuidados y se puede mantener pues hacerlo yo sé que es un problema muy complejo que no solo engloba a los profesionales sanitarios sino que ya nos vamos a las administraciones públicas pero lanzo esa esa flecha ese mensaje positivo de que yo creo que trabajando e invirtiendo en la atención primaria pues se pueden alcanzar grandes objetivos dentro de esta cronicidad gracias bueno la verdad es que los ponentes casi no hablaron porque se fue la palabra para ahí si el doctor Martín Conde quiere 30 segundos porque estamos a dos minutos del final 30 segundos el Alzheimer Alzheimer alta prevalencia nuevas tecnologías será necesario una buena organización porque va a afectarnos a todos los que estamos aquí y bueno en su día vivimos la hepatitis C esto creo que está anunciado que va más allá va a generar un coste de oportunidad una atención la evaluación económica por comunidades creo que es imprescindible la organización sanitaria de para quién etcétera etcétera creo que esto es una buena por la jornada porque es una oportunidad de compartir bueno yo creo que ya le toca ahora no miro ni para allí ya está ni miro le toca a las cuatro personas que están en la mesa que son las que menos han hablado o sea que no sé nos quedan en teoría un minuto pero vamos a dejar ¿cuánto? Nacho yo 30 segundos dos cosas dos cosas solo porque me parece que es importante Miguel los incentivos perversos los puso el Estado ¿vale? no se los inventaron los pacientes así que igual el Estado lo hizo mal y yo no estoy buscando culpables sino decir vamos a poner las cosas cada uno en su lugar y después a buscar soluciones pero no uno y otro pero los incentivos perversos los puso el Estado si y después la gente busca el hueco dos integración cooperación integración coordinación y cooperación yo creo solo cooperación cuando la cooperación esté madura esté avanzada esté en un plano de igualdad esté en los programas desarrollados entonces nos planteemos la integración o la coordinación porque la integración y la coordinación desde el punto de vista del derecho es imponer algo este es el modelo y este manda sobre esto a mí yo llevo pensando sobre esto de la integración varias veces aquí y diciendo esto será como lo de las sociedades será por fusión será por absorción o como será yo creo que esto el mundo está tan lejano que lo importante es favorecer la cooperación como lo que apunta esa orden conjunta entre las dos consejerías que funciona mejor o peor pero es cooperación y que los sectores se vayan conociendo y se vayan haciendo cosas conjuntas y después ya eso será más fluido lo otro será imposición y no va a funcionar en esta última parte difiero un poco la situación está tan anquilosada que como no baje alguien y ponga orden y fuerte con nuevas instituciones a a poner dispositivos a disposición conjunta de un solo decisor con hablar y verse las caras no vamos a cambiar pero bueno respeto mucho lo que dices y solo para añadir una cosa para que veáis lo que está de moda ahora en en Cataluña las superislas ¿os suena lo de las superislas? esto lo puso Colau cerró el tráfico en determinadas calles que es una especie de distrito y en en servicios sociales se habla de superislas cuando tienes un centro cultural en la zona donde puede ser un bar de abuelos tienes un centro de día tienes un voluntariado local que por la de la soledad y un ambulatorio de referencia y esta idea de hacer comunidad desde abajo quizás sea más fructífera que esperar que baje el ángel exterminador y ponga orden entre hospitales y sanitarios y sanitarios la verdad la verdad que desde pie de cama en sentido organizativo tengo poco que decir sí que apelaría a que hagan lo que hagan y como lo hagan sea útil sea práctico que sea capaz de individualizar lo que necesita cada paciente porque cada paciente como hemos dicho efectivamente es único y tiene unas necesidades concretas y a veces los sistemas que no tienen suficiente flexibilidad o los sistemas organizativos que no tienen suficiente flexibilidad pierden de vista precisamente para lo que trabajamos que es para atender al paciente la atención centrada en el paciente nada más bueno pues yo diría que ojalá la integración pero me conformo con una buena cooperación inicial soy partidaria como dice ahora Guillén del button up creo que hay profesionales implicados y que hay que buscarlos y trabajar con ellos conjuntamente para conseguir poquito a poquito conseguir cambios porque lo que necesitamos es más gente en sus casas y en sus comunidades y ahí está o sea podremos construir podremos hacer mil cosas pero cuanto más cerca los mantengamos de su vida normal pues mejor irán las cosas dos retos importantes sistemas de información integrados y la evaluación de todo lo que implementemos yo creo que ha estado muy bien la tarde entera o sea hemos tenido una reflexión conjunta entre personas que procedemos de distintos campos de distintos territorios de distintas disciplinas y hemos puesto sobre la mesa a partir de un problema concreto que hay aquí que se siente como importante que es el bloqueo de camas partiendo de aquí hemos intentado subir y bajar de bottom up a top down viendo la problemática que hay implicada en torno a todo esto han salido consensos claros como el sistema de información o la necesidad de evaluación que decía ahora Rita y han surgido también puntos de disenso lo cual significa que el tema todavía no está maduro como para llegar a digamos vamos a arreglar el mundo hoy aquí pero que desde luego yo creo que salimos mejor informados de como entramos y con más capacidad de enjuiciar como está la situación pues yo creo que sí y que esto ha sido productivo en este sentido le agradecemos que hayan estado en esta mesa y bueno yo creo que podemos cerrarla estamos en hora cinco minutos de retraso muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos